Buenos días para todos y todas, por favor las personas que están muy atrás, yo agradecería si pueden ubicar sillas adelante, porque hay más personas inscritas y van a empezar a llegar y pues va a ser incómodo que ellos pasen hasta aquí adelante y de pronto no se interrumpen. Muchas gracias por colaborar. Entonces buenos días para todos y todas, mi nombre es Diana Fabiola Moreno Sierra, soy docente de la Universidad Pedagógica del Departamento de Biología. Vamos a dar inicio a nuestro foro ambiental Universidad y Ciudad, una perspectiva desde lo ambiental. Como ustedes hicieron algunos de inscripción y los que han podido leer la agenda, pues teníamos un momento de apertura por el rector o el vicerrector, pero pues me acaban de llamar, se comunicaron y el rector pide excusas, él se encuentra enfermo en este momento y no nos puede acompañar. En todo caso, pues él manda sus excusas. Quiero compartir con ustedes una descripción corta de lo que es este foro ambiental y que tengamos claro la agenda que vamos a desarrollar en el día de hoy. Bueno, la Red Temática de Educación Ambiental, Red CE, Bogotá, desde el año 2006, realiza los foros ambientales abiertos a la ciudadanía como iniciativa conjunta con diferentes universidades. En este contexto, la Universidad Pedagógica Nacional, como miembro de la red, se vincula este año con el desarrollo del foro ambiental Universidad y Ciudad, una perspectiva de lo ambiental, una iniciativa en el marco del desarrollo del eje 4, Universidad y Sustentabilidad Ambiental del Plan de Desarrollo Institucional 2014-2019 y específicamente con el proyecto de inversión, fortalecimiento de la participación de la Universidad Pedagógica Nacional en redes ambientales nacionales e internacionales. De esta forma, la Universidad Pedagógica Nacional reconoce la importancia del tema ambiental en la formación de maestros, así como el desarrollo de iniciativas y escenarios de conocimiento crítico que posibiliten gestar la dinamización de procesos sociales, económicos, políticos y culturales propios para su contexto geográfico. Un compromiso orientado al necesario cambio cultural y por ende a la importancia de conquistar ciudadanos que comprendan y trabajen en la complejidad ambiental, en la posibilidad de la lectura ambiental desde diferentes disciplinas, diferentes áreas de conocimiento, sectores y comunidades, promoviendo la toma de decisiones mejor argumentadas y con perspectivas colectivas. Es así que este foro resulta de reconocer la necesidad de la vinculación real entre universidad y ciudad, como escenarios de posibilidad de formación ciudadana, orientado a la construcción de colectivos como tejido sólido y dinámico en el abordaje de lo ambiental. El día de hoy, el objetivo que nos acompaña como objetivo general es caracterizar la relación universidad-ciudad en el contexto socioambiental, mediante procesos de reconocimiento, abordaje y transformación de las problemáticas que allí subyeras. Y como objetivos específicos, tenemos reconocer iniciativas universitarias y ciudadanas que aborden lo ambiental como posibilidad de construcción colectiva y participativa, identificar ejes y rutas para el trabajo en redes educativas y sociales como un mecanismo que vincula a la universidad y a la ciudad a favor de la sustentabilidad. El grupo que organiza este foro es el grupo Ambiente y Currículo, somos un grupo de 10 profesores acompañados por la Vicerrectoría Académica y acompañados por la Deca Natura de la Facultad de Ciencia y Tecnología. En ese grupo de profesores, quiero resaltar que hay profesores de diferentes facultades, esto es muy valioso cuando estamos pensando este tema ambiental y de sustentabilidad, porque estamos participando profesores de Biología, profesores de Química, profesores de Educación Física, profesores de Artes, profesores de Humanidades, entonces es un grupo muy rico en ese sentido y pues igual ha sido ese desafío poder trabajar de esa forma el tema ambiental. La agenda que estamos invitados a participar hoy es pues la apertura del evento, viene la conferencia del profesor doctor Pablo Fernando Paramo Bernal, vamos a tener un momento de preguntas, a las 9 nos disponemos para hacer una práctica de yoga con el profesor Norberto que también nos acompaña y también están los estudiantes del departamento de él que están en la sede del Nougat. A las 10 de la mañana, ya retornando del yoga, vamos a hacer un trabajo por mesa, son cinco mesas, algunos ya se han inscrito y los que no se han inscrito pues deben escoger su mesa de trabajo. Después de esta mesa de trabajo tenemos un conversatorio, va a estar el profesor Felipe Castellanos, que es del departamento de la Licenciatura en Ciencias Sociales, con la charla Bogotá, Ciudad Educadora, Imaginarios Ambientales en la Formación de Profesores. Y también vamos a tener a la profesional que es abogada, se ha especializado en el tema ambiental, Sabina Rodríguez Van der Hamer, que es la neta del científico Van der Hamer. Ella va a acompañarnos con la ponencia titulada Experiencias Ciudadanas de la Defensa de la Reserva Van der Hamer. Después de esto tenemos el momento de reflexiones y compromisos porque es un foro y la idea es que también establezcamos pues algunas orientaciones. Y a las 12 y 15 estaremos participando de la actividad Las Aves de mi Ciudad. Esta actividad la promueve el grupo Ornitología del Departamento de Biología, con el profesional egresado de nuestra universidad, David Ricardo y el estudiante Yeiso. Entonces, esta es la agenda de nuestro foro, esperamos que sea un foro bastante provechoso, que ustedes se sientan bastante dispuestos a participar, a contar sus experiencias y ante todo a reflexionar de nuestro papel como ciudadanos, como estudiantes, como educadores, en esos procesos que nos demanda actualmente la sociedad y es cómo enredarnos. Cómo enredarnos significa cómo con otros nos leemos, nos soñamos, pero también a la vez aprendemos y hacemos pues acciones. Muchas gracias a los que están acá, al profesor Norberto también por traer a esos estudiantes de la CEL Parque Nacional a nuestra Universidad de la Calle 72 y resaltar pues que también en este momento pues la universidad para muchos ya conocen que estamos con el tema del presupuesto, los estudiantes mantienen paro, anuncian que hasta el 4 de noviembre, los profesores hemos pasado de asamblea también a convocar pues a procesos de normalidad, normalidad entre comillas, ¿no? Pensando cómo trabajar la academia pero también los procesos que nos demandan los temas presupuestales para la buena proyección de nuestra universidad. Entonces, bueno, sin más palabras, sin más preámbulo, vamos a presentar al profesor Pablo Páramo para que él pueda iniciar su conferencia. El profesor doctor Pablo Páramo, Pablo Fernando Páramo Bernal, es psicólogo, graduado de la Universidad Católica de Colombia, Master of Science en la Universidad de Surrey en el Reino Unido, doctor en Psicología Ambiental en el Centro de Graduados, City University of New York, Estados Unidos, actualmente es profesor titular en la Universidad Pedagógica de Colombia donde desarrolla estudios académicos en el campo de la psicología ambiental. Además, ha realizado diversas investigaciones y publicaciones científicas en las líneas de psicología, métodos de investigación, espacio público y sociedad, filosofía de la ciencia y hábitat, ambiente y territorio. Resaltamos sus publicaciones, los libros La dimensión social del espacio público, aportes para la calidad de la vida urbana, el significado de los lugares públicos para la gente de Bogotá y el tercer libro Historia social situada en el espacio público de Bogotá desde su fundación hasta el siglo XIX. Entonces, profesor Pablo Páramo, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y para que desarrolle su conferencia. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, ya. Me da mucho gusto estar con ustedes y antes que estemos... Me satisface que estén ustedes aquí tratando de mejorar las condiciones del ambiente de nuestra ciudad, que se preocupe las nuevas generaciones por mejorar el estado del ambiente y hacer una vida sostenible en el ambiente urbano. En la concepción que tenemos de ambiente es necesario considerar que el medio ambiente no se circunscribe únicamente a los elementos naturales, la vegetación, la fauna, la geografía o los ríos, sino que es necesario involucrar el ambiente urbano, el ambiente construido y el ambiente social dentro de una perspectiva mucho más molar, si se quiere, de lo que debemos entender por medio ambiente, porque al fin y al cabo gran parte de la población mundial hoy día se encuentra ubicada en las ciudades. Cerca del 50% de la población mundial está en los centros urbanos y en ese sentido es que es muy importante que empecemos a ver cómo podemos planificar esos entornos para que las personas puedan realmente vivir en convivencia. Ustedes saben que como producto de estas grandes migraciones, migraciones, del desarrollo urbanístico, de los conflictos bélicos que se presentan en el mundo, las poblaciones se están moviendo hacia los centros urbanos y eso demanda un gran ejercicio de parte de los investigadores, de los educadores para hacer que la vida en la ciudad sea sostenible. Para ello es importante que miremos cómo es posible que consigamos la convivencia entre las personas. Ese es uno de los aspectos centrales en los que la Universidad Pedagógica Nacional viene trabajando desde hace algún tiempo. Nos preocupa que la población en general reciba la educación se forme como ciudadanos en un ambiente cada vez más complejo como es este de los entornos urbanos. La mayoría de las investigaciones que predominaron durante el siglo XX alrededor del ambiente urbano, del ambiente en general, se realizaron dentro de una perspectiva que yo llamaría pesimista. Esos estudios mostraban, por ejemplo, cómo vivir en la ciudad estaba asociado con enfermedades mentales. Si se comparaba, por ejemplo, el tipo de patologías mentales que experimentaban las personas en los ambientes urbanos, en los ambientes de ciudad, en comparación con los ambientes rurales, se encontraba que la mayor parte de problemáticas que tenían que ver con la salud mental estaban en la ciudad. Igualmente, los estudios mostraban que había una gran concentración de personas que o bien eran alcohólicos o farmacodependientes, que había altos índices de criminalidad, que la prostitución se daba en las ciudades, que la segregación de los homosexuales y de la mujer era propicia en los escenarios urbanos. Todos estos estudios eran adelantados principalmente por sociólogos. Los sociólogos dieron lugar a mirar la ciudad desde una perspectiva por lo menos para ese periodo al que me estoy refiriendo, una perspectiva pesimista de vivir en la ciudad. Había, es decir, se hacían estudios donde se encontraba evidencia de que las desviaciones sexuales, tal como se entendían en ese entonces, se concentraban en la ciudad, la criminalidad en la ciudad. Es decir, la ciudad era hostil para las personas y por supuesto los individuos tenían miedo de vivir en la ciudad. Es decir, se creaba un ambiente desde el punto de vista de lo académico, de la difusión del conocimiento hostil para las personas que pretendían vivir en la ciudad. Por fortuna, a partir de los años 90 empiezan a hacerse estudios desde una perspectiva más optimista. Se empieza a ver que en la ciudad realmente están los principales centros de formación académica, que la ciudad es estimulante, que es excitante, que hay una gran variedad de estímulos, que llama la atención a las personas, que es donde las personas socializan, donde se forman principalmente académicamente, donde están los centros culturales, las universidades. También los estudios empiezan a mostrar que la ciudad es un ambiente rico de aprendizaje, es un ambiente rico de oportunidades para crecer. Además es porque es donde hay mayor oportunidades de empleo. Eso muestran también, empiezan a mostrar los estudios sociológicos y psicológicos de los años 90 hacia acá. Antes, digamos antes de los 90, se veía por ejemplo que uno de los problemas de la ciudad era precisamente que estaba recargada de estímulos. Entonces, que por el hecho de que hubiera mucha iluminación, ruido, eso afectaba los procesos cognoscitivos de las personas, de tal manera que no se podían concentrar y no podían rendir en su aprendizaje. Los estudios más optimistas muestran que por el contrario, esa variedad de estímulos hace que la vida sea más excitante, más divertida, más entretenida por las personas. Y eso mismo es una de las explicaciones por las cuales las personas empiezan a concentrarse en las ciudades. Pero hay un hito importante en la perspectiva optimista de ver la ciudad y es el interés por hacer de la ciudad un ambiente de aprendizaje, es el tema central de esta charla. Un ambiente de aprendizaje desde una perspectiva amplia, desde una perspectiva molar. Y esto surge en 1990 con un encuentro que se hace en Barcelona que se da a conocer como el movimiento de Ciudad Educadora. Ciudad Educadora es un compromiso que adquieren varias ciudades, principalmente de Europa en ese momento, por hacer que la ciudad sea un escenario de formación de las personas, un escenario de aprendizaje y que en buena medida debe propiciar las condiciones para que las personas realmente se conviertan en ciudadanos y adquieran aprendizajes que contribuyan a su continuo desarrollo. Entonces, en Ciudad Educadora se habla de un proceso continuo de formación de las personas y no simplemente concentrado en algunos años de formación en la escuela. No, no es suficiente la educación, o mejor dicho, no digamos que no es suficiente, sino que las personas requieren o aprenden a lo largo de toda la vida. Bajo ese principio, Ciudad Educadora empieza a defender la idea de que la ciudad debe aprovechar los recursos que tiene para continuar formando al ciudadano. Y es que, si uno lo mira desde esa perspectiva, en la ciudad están las grandes bibliotecas, están las universidades, están los colegios, están los centros de capacitación en todas las áreas, pero además de eso tenemos otro tipo de recursos muy valiosos que tienen que ver con lo natural y el ambiente construido, las expresiones arquitectónicas, la historia de la ciudad nos da identidad y en ese sentido es que empieza a pensarse en cómo la ciudad puede utilizarse como un escenario propicio para la formación del ciudadano. La ciudad empieza a definirse desde ahí como un objeto de estudio, pero también como un escenario para la formación de las personas. Objeto de estudio porque aquí hay que estudiar lo que tiene que ver con la cultura, el desarrollo de lo que ha sido la cultura, a lo largo de la historia se ve reflejada en los monumentos, en las fachadas de los edificios, en el diseño de las calles, en las costumbres, en las prácticas culturales. Uno observa prácticas culturales que reflejan la historia de la ciudad, la manera como nosotros hablamos. Ustedes escucharán, habrán escuchado a sus abuelos, muy probablemente si son de Bogotá, que pronuncian la R y dicen el bogotano y tienen un acento muy particular. Esa manera particular de hablar muestra los ancestros culturales nuestros, cómo ha evolucionado por lo menos el acento y el lenguaje y las expresiones que utilizamos en el pasado. Si uno observa las fachadas de los edificios, se encuentra, se puede observar cómo evoluciona el diseño arquitectónico, el simbolismo que querían manifestar o que querían transmitir los arquitectos. Es decir, en la ciudad hay muchas cosas que aprender, es un objeto de aprendizaje. Es lamentable ver que algunas de las especies se han visto disminuidas por el crecimiento urbanístico, ¿verdad? Entonces ya no vemos tantos copetones como los veíamos en el pasado, se ven afectados porque han venido otras especies o porque hemos acabado con sus ecosistemas y así ha pasado con muchas otras especies. En el pasado, si ustedes miran crónicas de los conquistadores, había gran cantidad de venados. En alguna narrativa que leí hace algún tiempo, se describe cómo había tantos venados como ellos observaban ganado en España. ¿Y cuántos venados vemos hoy en día en la ciudad? En el museo, ¿no es cierto? Bien, entonces la ciudad empieza a plantearse como un escenario para la formación de las personas, como un objeto de estudio, ¿no es cierto? Y como un recurso para educar a los ciudadanos. Pero también empiezan a darse investigaciones que muestran que la ciudad debe ser planeada sobre la base de las necesidades de las personas, que no debe ser el resultado de unos individuos que están en los escritorios pensando en cómo sería lo ideal para los individuos, sino por el contrario, pensar en lo que necesitan los individuos. Y aquí es importante considerar un ejemplo muy valioso que ustedes deben identificar, que es el trabajo de un investigador que se llama Tonuchi, quien plantea para su ciudad y que lo toma como ejemplo para muchas otras ciudades de Europa y América Latina, una ciudad diseñada a partir de las necesidades de los niños, para que los niños puedan recuperar la ciudad, puedan movilizarse a la escuela a pie o en bicicleta y todo diseñado a escala de los niños bajo la tesis de que cuando uno diseña la ciudad dentro de esa dimensión o dentro de esa perspectiva está resolviendo las necesidades de todos los demás. Y pues esto crea un ambiente muy propicio para que se empiecen a desarrollar investigaciones dentro de una perspectiva optimista diferente a la que predominó en el siglo XX. Y es así como la universidad, nuestra universidad, la Universidad Pedagógica Nacional, empieza a partir de estos lineamientos o supuestos a desarrollar trabajo de investigación alrededor de la ciudad como ambiente de aprendizaje. Hemos venido trabajando en varias áreas, una de ellas es el ambiente natural, por supuesto. Hicimos algunos trabajos al comienzo sobre la perspectiva que tienen las personas, dependiendo de la edad, de la valoración del paisaje, cómo valoran las personas el paisaje. Lo que hicimos en aquel momento fue recurrir a nuestros colegas sociales en geografía y les dijimos, por favor, díganos cuáles son las características del paisaje colombiano, qué tipo de paisajes hay en Colombia. Y entonces así nos hablaron de selva, bosque, desierto, playa, páramo, etc. Y sobre esa base, entonces seleccionamos con expertos de geografía cuáles serían las fotografías más representativas de cada uno de los paisajes colombianos. Y con base en esas fotografías utilizamos una técnica de entrevista que está fundamentada en un software especializado y encontramos valoraciones diferentes dependiendo del grupo de edad de las personas. Por lo general, se encuentra una respuesta emocional de las personas frente a los ambientes que aparentemente son hostiles, como por ejemplo los bosques, las selvas y el mar abierto. Pero valoran de manera muy positiva los paisajes urbanos que tienen elementos naturales, los bosques no muy frondosos, las playas y lo que es zonas urbanas con componentes verdes y elementos naturales como fauna no peligrosa. Así comenzamos el trabajo de investigación en la universidad para explorar cómo se vinculaba el ambiente natural con el ambiente construido, dentro de una perspectiva, como les decía, amplia de la noción de lugar urbano. Indagamos sobre los indicadores que existen acerca del espacio público y los indicadores que existen para evaluar la calidad, o mejor, la eficiencia de los programas de educación ambiental. En eso es importante que ustedes tengan este dato presente. Miren, al llevar a cabo un estudio sobre la investigación en educación ambiental en América Latina, hicimos un barrido, profesor, de las condiciones, o mejor, de las condiciones de la investigación en América Latina en educación ambiental. Y encontramos un resultado lamentable desde la perspectiva de la revisión documental de lo que se publica en las revistas académicas. Y es que no hay investigación, hay muy poca investigación. Hay experiencias educativas ambientales, profesores que salen con sus muchachos a los parques, a las aulas ambientales, pero trabajo de investigación propiamente no lo hay como si lo hay en otras áreas del conocimiento. En la enseñanza de la química, si se quiere, en la enseñanza de la biología, en la enseñanza de la matemática, hay mucho trabajo al respecto, pero en la educación ambiental hay muy poco. Lo otro que llama la atención en nuestros estudios es que cuando le preguntamos a las personas en América Latina, en un estudio internacional, acerca de quién tiene la responsabilidad sobre el cuidado del medio ambiente, les dimos cinco opciones o seis opciones. Le dijimos, ¿usted a quién le atribuye los problemas ambientales que tiene su país? A los organismos internacionales era una opción. Al gobierno, otra opción. A Dios, otra opción. A otros, otra opción. Y a usted mismo, otra opción. No se sorprenderán de escuchar que el mayor porcentaje atribuye que la responsabilidad del medio ambiente es a ellos mismos. El mayor porcentaje lo atribuye a los organismos internacionales, al gobierno, a los otros, pero a ellos muy poco. Lo que eso está reflejando es que los programas de educación ambiental han sido insuficientes en lo que tiene que ver con crear comportamientos que contribuyen realmente al cambio del estado del ambiente. Sin lugar a dudas, se ha hecho un gran esfuerzo y hemos logrado grandes cosas al elevar los niveles de conciencia frente a la problemática ambiental. Porque hoy día muchas personas están sensibilizadas frente al problema del medio ambiente. Pero muy pocas asumen que tienen responsabilidad frente a ello, porque realmente no saben qué hacer. Y en ese sentido es que los programas de educación ambiental deberían orientarse a formar a los ciudadanos frente a qué es lo que hay que hacer sobre el medio ambiente, no solamente concentrándose en mostrar la problemática o en formar actitudes como las que ya tenemos a favor del medio ambiente, sino orientar los programas hacia qué es lo que debemos hacer. En ese sentido creo que llamamos nosotros la atención a la importancia de reorientar o complementar los programas de educación ambiental sobre qué es lo que se debe hacer. Bien, pero en aras de contribuir también a la convivencia ciudadana en los espacios públicos como uno de los escenarios de aprendizaje y de formación de las personas, también hemos venido adelantando trabajo interesante alrededor de cómo fortalecer la convivencia de las personas en los espacios públicos. Ustedes saben que permanentemente tenemos tensiones entre las personas en los espacios públicos porque estamos compitiendo por el puesto en Transmilenio, por entrar al Transmilenio, porque vemos que las personas orinan en la calle, porque no recogen las heces de los perros, porque se presenta ruido en las calles y perturbando la tranquilidad de los vecinos. Esos, mis queridos estudiantes, son problemas del medio ambiente, del medio ambiente urbano. Es necesario que empecemos a pensar cómo enfrentar ese tipo de comportamientos desde la perspectiva de la educación ambiental, a ese tipo de comportamientos que contribuyen a la convivencia en el ambiente urbano, los he venido denominando comportamientos urbanos responsables, que hacen referencia a todas aquellas formas de actuación que contribuyen a la convivencia entre las personas, que hacen posible la vida en público. Ejemplos de comportamientos urbanos responsables, el reciclaje. Respetar el paso del carro de bomberos, de la ambulancia, las señales de tránsito, el ingreso al Transmilenio, el ser solidarios con las personas que están en dificultad, el recoger las heces de las mascotas, el no tener enjaulados a los animales. Esos son comportamientos urbanos responsables, porque quiero dejarles este mensaje, puede que redunden lo que ustedes ya saben, pero lo que tiene que ver con medio ambiente no se circunscribe al cuidado de las plantas y de los animales. Se refiere también a las relaciones entre las personas y a un contexto que no necesariamente es el del ambiente natural, sino que es el del ambiente urbano. De tal manera que los comportamientos urbanos responsables deben ser objeto de nuestra intervención como educadores en el contexto de la ciudad. Y pensando en eso, hemos adelantado unos proyectos que han sido interesantes con resultados prometedores. En Bogotá y en Cúcutá hicimos lo siguiente. Diseñamos una señalética urbana orientada a difundir reglas que contribuyen a la convivencia ciudadana. Con el apoyo de la Fundación MAFRE, que se encarga de apoyar iniciativas que tienen que ver con la movilidad, diseñamos una señalética en cinco puntos estratégicos de la ciudad, donde se presenta altos índices de inseguridad vial. ¿En qué consistió la señalética? En diseñar unos avisos, en latón, con el permiso de la Secretaría de Movilidad, en los que se indicaba qué tipo de comportamiento se esperaba del peatón en esos sitios críticos. ¿Qué observamos en esos sitios críticos? Lo que es muy cotidiano en nuestra ciudad, desafortunadamente, y es que las personas no hacen uso del puente peatonal, no hacen el cruce por el semáforo. Bueno, los conductores que nos respetan el semáforo, y varios comportamientos que identificamos dentro de la movilidad, tanto de conductores como de peatones. Bajo el principio de que las personas siguen reglas y pueden aprender reglas, diseñamos una serie de reglas que especificaban qué debería hacer el peatón, o qué se espera que haga el peatón, y cuál es la consecuencia de hacer las cosas siguiendo la regla. Pero adicional al establecimiento de la regla, colocamos un símbolo, es decir, una figura del comportamiento que deberíamos esperar del peatón, cruzar por el puente peatonal, o cruzar por la cebra, ¿sí? Y esto lo ubicamos en las cuatro esquinas de los puntos críticos de la ciudad, con un elemento o con dos elementos adicionales. Nos valimos de confederados, podríamos llamar confederados, es decir, estudiantes de pregrado de aquí de la universidad, que actuaban como personas que instigaban el comportamiento y felicitaban a las personas que presentaban la conducta adecuada, además de hacerlo verbalmente, les entregábamos unas cartillas que diseñábamos con base en cuál era el comportamiento esperado para los ciudadanos. Es un elemento adicional, es decir, para mostrar cómo la regulación social de la conducta de las personas es un factor que contribuye de manera muy eficaz al cambio de la conducta, porque la idea es que las personas aprendan a autorregularse, que no sea necesaria la presencia del policía para que la persona haga uso del puente peatonal. Eso es un despropósito. La idea es que precisamente las personas sean capaces de autorregularse aprendiendo las reglas que hacen posible el comportamiento adecuado. Además de este elemento social, de tipo social, provisional, porque era con estudiantes que estaban identificados como estudiantes, con carne de la universidad, etcétera, teníamos un aspecto muy interesante, y es que pegado a la señalética indicábamos el número de personas que la semana anterior habían mostrado el comportamiento apropiado. De tal suerte que el peatón que va caminando por la acera veía en la señalética cuántas personas habían presentado la conducta apropiada la semana anterior, como un incentivo para continuar con el comportamiento. Y en efecto, nuestros registros, porque hicimos un trabajo muy riguroso de investigación, mostraron que esos datos se iban a incrementar. Uno de esos puntos críticos tiene todavía su rastro, es el término correcto, aquí en la 72 con 11. Ese fue uno de los puntos críticos. Si ustedes pasan ahora, encontrarán todavía la señalética ahí, desafortunadamente le han venido pegando afiches encima, avisos, pero allí verán ustedes el tipo de señales que implementamos hace, creo que dos años aproximadamente. Pero ese fue un punto crítico. Los otros, uno era la avenida de Mayo, otro era la avenida de Cali, y en efecto los resultados muestran ser alentadores cuando se trabaja dentro de esa perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva? Enseñar reglas de comportamiento para que las personas aprendan a autorregularse. Y contribuir a que la sociedad en su conjunto ayude a regular a las personas en el comportamiento esperado. En Cúcuta hicimos algo muy parecido, solo que en esa ocasión contamos con mayores recursos. Una estudiante que tenía en ese momento, tenía buenos contactos en la administración de la ciudad, y nos valimos de lo que allí se llaman mogadores. Los mogadores son unas estructuras en cemento, grandes, hagan de cuenta, como eso que ustedes ven allí, la cabina telefónica, pero mucho más grandes, y están a lo largo de una avenida muy importante en Cúcuta, la avenida principal, que se conoce como Avenida Cero. Se utilizan los mogadores para hacer publicidad de los almacenes que hay en el sector. Entonces, hagan de cuenta, son como vitrinas grandes, al estilo de lo que, casi del tamaño de los que vemos en los paraderos de buses, pero esta es una estructura de cemento rectangular, y allí hay publicidad. Entonces, esta muchacha, Margarita, lo que hizo fue hablar con la ciudad, y que consiguió que nos prestaran los mogadores para colocar nuestra señalética, orientada a otro tipo de comportamientos, porque los problemas de Cúcuta son diferentes. Allí, tuvimos la suerte de poder valernos también de una pantalla gigante que hay en un sitio estratégico por donde circulan muchísimos carros. Y en esa pantalla gigante se diseñó una estrategia que daba retroalimentación precisamente sobre el cambio del comportamiento de las personas a lo largo de la avenida Cero como consecuencia de la intervención que hacíamos. La cantidad de personas que ahora cruzaban por el punto de la esquina o la reducción en el número de accidentes, o el cruce por el puente peatonal. Ese tipo de factores, fíjense ustedes, o de condicionantes, contribuyen de manera eficiente a que las personas aprendan a regularse en función de un beneficio colectivo. Porque el principal problema es que la mayoría de las personas somos egoístas. Es decir, estamos buscando el bien individual y no el bien colectivo. Lo que se descuida precisamente en los programas de educación ambiental es hacer ver que con el beneficio colectivo nos beneficiamos también como individuos. Muy probablemente lo que sucede es que el beneficio colectivo no es valorado primero, porque no se reconoce como beneficio todavía o porque la consecuencia está a largo plazo. Entonces, lo que derivamos de esos planteamientos o de esas investigaciones es que es necesario acercar el beneficio colectivo, hacer ver que el beneficio colectivo contribuye al beneficio individual de las personas. Pero bueno, eso a manera de ejemplo de algún tipo de intervención como las que les acabo de señalar sobre cómo el espacio público se convierte en un escenario de formación de las personas. En otra área de investigación hemos trabajado el asunto del género y la espacialidad. Con la profesora Andrea Burbano, mi colega en el grupo de investigación, ella se ha interesado mucho por ver las condiciones de inequidad que existe para las mujeres en los espacios públicos. Las que son mujeres aquí saben de lo que han sido esas experiencias negativas. El acoso, el piropo vulgar, el manoseo en el transmilenio, las agresiones físicas, además de las verbales, a las que están expuestas las mujeres permanentemente en los espacios públicos. ¿Sí? Y en ese sentido, hemos visto que las mujeres han sido segregadas del espacio público. ¿Sí? Uno puede ver grupos de muchachos, varones, ocupando las esquinas o las entradas de las tiendas. Pero no ve uno mujeres en esa misma condición, a no ser que estén acompañadas por hombres. Entonces, no hay una verdadera apropiación del espacio por parte de las mujeres. Han sido limitadas por su condición a poder apropiarse de los espacios públicos, poder disfrutar del parque, poder disfrutar de los escenarios deportivos si es que no están acompañadas por hombres. Entonces, ese llamado de atención que se viene haciendo desde la investigación sobre género y espacialidad, pues hace que los administradores de la ciudad, y para eso nos hemos batido en varios escenarios, dejen de creer que el espacio público debe ser diseñado desde una perspectiva de neutralidad. Porque esa neutralidad del espacio, según dice la profesora Burbano, no es otra cosa que un disfraz para mostrar la visión masculina que se tiene del espacio. No hay tal neutralidad. El espacio está diseñado desde una perspectiva masculina, ignorando las necesidades de la mujer. Y no me van a hacer preguntas al respecto, porque la profesora no está aquí. Es la experta. En otra área de trabajo, hemos explorado lo que llamamos la cognición ambiental. La universidad, vuelvo a insistir, las universidades, en términos genéricos, tenemos una responsabilidad social con el trabajo que adelantamos. No basta con que dictemos clases a los estudiantes. Es necesario que investiguemos y que nuestros resultados de investigación sean los que deben ser utilizados en la formación de nuestras personas, de nuestros estudiantes, de nuestros maestros. De tal suerte que ustedes, al conocer el trabajo que adelanta la universidad con sus profesores, con sus grupos de investigación, realmente estén formados dentro de la perspectiva de investigación o investigativa que se adelanta desde la universidad. Con respecto a la cognición espacial, la cognición se refiere a la manera como las personas interpretan, conceptualizan el espacio. Y uno de los trabajos importantes es precisamente ver cómo las personas se ubican en el espacio. No sé si ustedes recuerdan hasta hace algunos muy pocos años el lío de entender los mapas de Transmilenio. La gente no recurría a los mapas porque son supremamente confusos. Los psicólogos ambientales descubrimos una cosa hace algunos años que no se incorporaban los mapas. Bueno, hoy en día hay una mejor señalización, sin lugar a dudas. Pero descubrimos algo hace como unos 15 años. Y es que para ubicarse en el espacio uno necesita al menos dos puntos de referencia. Usted está aquí, que está en todos los mapas, ¿verdad? Pero un punto de referencia para que la persona sepa dónde usted está aquí puede ser comparado con ese punto de referencia externo. Entonces, yo recuerdo, y ahora no lo he observado en Transmilenio, pero puede que todavía subsista el problema, de que el mapa de Transmilenio de rutas estaba en la dirección contraria a la ruta del bus. Y entonces, la persona, no, un individuo en su proceso de orientación espacial lo que hace es comparar el dónde está él con respecto a un elemento externo. Y eso no fue considerado en la ubicación de los mapas de Transmilenio, aunque se sabe desde hace como 15 o 20 años. ¿Sí? Ese es un aspecto interesante. El otro tiene que ver con precisamente cómo nos ubicamos en el espacio. Hicimos un estudio interesantísimo. Miren, mandamos un grupo de estudiantes a que, actuando como confederados, pero con grabaciones y con fotografías distantes, con ciertas consideraciones éticas que no voy a ahondar aquí para ahorrar tiempo, le preguntaran a las personas, a un transeúnte cualquiera, ¿cómo llego desde aquí a tal punto? Sí, esa era la pregunta. Disculpe, señor, señora, ¿cómo llego a Unicentro? Entonces, nos interesaba ver cómo un individuo del común pretende orientar a otro, porque al pretender orientar a otro nos está diciendo cómo está pensando el espacio. ¿Sí? Entonces, era muy interesante todas estas cosas las fuimos grabando con grabadoras secretas. Algunas personas no rehusaban el contacto, pues claro, la desconfianza, ¿sí? Pero como la pregunta era sencilla, conseguimos, digamos, un buen número de participantes en distintos puntos de la ciudad. Entonces, mandé a unos estudiantes a que fueran a la primera de mayo y le preguntaran a algunas personas, perdón, señor, señora, ¿cómo llego a Unicentro? Y sobre las respuestas que nos dieron, empezamos a hacer categorizaciones. Fue muy interesante ver cómo las personas se orientan o pretenden orientar a otros en el espacio. Muchas de ellas recurren a elementos, digamoslo así, espaciales, pero íconos en la ciudad. Entonces, decían, así mire, el actor Recolpatra o los cerros de Montserrat, ¿cierto? Recurren como a elementos espaciales llamativos, a hitos en el espacio público. Otras personas gesticulan, ¿verdad? Entonces, por aquí, por allá, o sea, expresiones no verbales para dar a entender cómo ellos se representan en el espacio. Se recurre a nociones temporales. Usted camina directo 15 minutos, luego durante otros 10 minutos. Fíjense lo interesante del asunto. Todo esto nos está reflejando cómo las personas se ubican en el espacio siguiendo unos parámetros o unas estructuras mentales que tienen que ver con el tiempo, con el espacio, con la comunicación no verbal y otros elementos que no recuerdo en este momento. Entonces, son estudios que nos muestran precisamente cómo es que las personas se representan en el espacio. Elementos importantes, por ejemplo, para la enseñanza de la geografía humana, o no. cómo le enseñamos a los niños a ubicarse espacialmente. Algunas personas, particularmente, yo tengo muchas dificultades en cualquier parte porque me pierdo con mucha facilidad. Yo dependo del Waze para todo. Otros, no sé por qué, exactamente, por qué razones, hay un premio, acaban de, el año pasado dieron un premio Nobel precisamente para unas investigaciones que muestran que los organismos, estas son investigaciones en ratas, tienen ciertas zonas del cerebro que se activan dependiendo de la ubicación espacial. O mejor, que los ratones crean, una vez que reconocen un espacio, crean como ciertas marcas en el cerebro que les permiten posteriormente reconocer el espacio. Es decir, pareciera que existen ciertas localizaciones cerebrales que les permiten a las personas ubicarse especialmente. En mi caso deben ser muy débiles o no están presentes. Pero otros sí, a otras personas es asombroso, uno le pregunta a algunos niños, mira, ¿cómo llego a tal parte? Y inmediatamente se ubican, dicen, no, es que este es el norte, este es el suroriente, por aquí, por allá, ¿verdad? Entonces, pareciera que existen también elementos biológicos asociados a la orientación espacial. Me voy a referir finalmente a otras dos áreas muy interesantes de investigación en nuestra universidad. que tiene que ver con la apropiación del espacio, la manera como particularmente los jóvenes se apropian del espacio. Hay muchas experiencias interesantísimas, una de ellas, controversial, por supuesto, es la del graffiti, ¿sí? El graffiti como una manifestación de la apropiación del espacio. Con apropiación nos referimos o me refiero a aquellos tipos de comportamientos con los cuales las personas pretenden considerar que este espacio es una extensión del cuerpo, que es una extensión de sí mismos. Nosotros no somos, mejor dicho, nuestra identidad como sujetos no termina con la piel, por si no lo sabían, se extiende por encima de la piel. Por eso, en nuestras casas, nuestro escritorio, nuestra maleta, está demarcada con características nuestras. ¿Sí? Si ustedes visitan las casas de sus amigos o la habitación de sus compañeros, se van a dar cuenta que la habitación o la casa es el reflejo de esa familia, es el reflejo de la vida de esa persona en su habitación. Lo marcamos con afiches, con la fotografía, con la planta que colocamos, ¿sí? El vehículo, si tenemos vehículo, entonces también le ponemos algún distintivo porque nuestra piel o nuestro cel se extiende hacia nuestras cosas y hay aquel que se acerque mucho a nuestro hoy porque es una extensión de nosotros y lo defendemos como si fuera nuestro. ¿Verdad? Entonces, es lo que vemos con esto es que las personas buscan apropiarse del espacio. Miren ustedes cuando entran a una biblioteca muy seguramente encontrarán que una persona está sentada en una mesa y coloca objetos a su alrededor. El abrigo, acá, ¿sí? está extendiendo su cuerpo, está apropiándose del espacio, ¿no es cierto? En los… si tenemos la oportunidad en los buses es lo mismo, entonces nos acomodamos de tal manera que nadie se nos vaya a sentar. ¿Sí? Y eso está asociado a características de personalidad y a situaciones de poder. Entonces, quien tiene más dinero pretende tener mayor espacio, entonces compra carros más grandes, casas más grandes, ¿no es cierto? tiene más cosas, ¿sí? Porque, vuelvo a insistirles, buscamos siempre apropiarnos del entorno, apropiarnos del espacio. Y en el caso de los jóvenes en general, consideran que la ciudad es de ellos y entonces que el espacio público es de ellos y pueden apropiarse libremente de los muros de la ciudad. Eso genera, por supuesto, una serie de tensiones. Entonces, hemos venido precisamente estudiando este tipo de factores asociados al graffiti, ¿sí? El graffiti que algunas veces no entienden las personas, pero que para algunos grupos es una manera de apropiarse de ese espacio o establecer los límites, como en el caso del vehículo, los límites para otro grupo de jóvenes. Entonces, un garabato que nosotros no entendemos seguramente corresponde a un grupo de muchachos que aparentemente dominan el territorio, pero que el mensaje solamente es leído o comprensible para otro grupo que trabaja otro tipo de territorios. ¿Sí? De tal suerte que ese es un mecanismo de apropiación, se han inventado o han venido incursionando otro tipo de intervenciones de apropiación interesantes. Por ejemplo, algún grupo empezó a poner sofás en sitios en los espacios públicos. con el propósito de que las personas se apropiaran de los espacios, se sentaran en los sofás. En Estados Unidos, en algunas ciudades en Nueva York, lo he visto y bueno, y en otras, se colocan pianos en la calle. ¿Sí? Pianos. Pianos. ¿Sí? Y llega la persona y hace su interpretación musical. Congrega algunos grupos de individuos y se va. ¿Sí? ¿Cómo los sofás? Entonces, invitan a que la gente se apropie del espacio. Porque el espacio público, lamentablemente, es de todos y de nadie. Entonces, también es un asunto de conflicto. Porque, al considerarse que no es de todos y de nadie, entonces, viene una explotación económica del espacio. Los vendedores ambulantes, por las condiciones que todos conocemos, ocupan esos espacios, pero entran en conflicto con el peatón que también tiene derecho a circular por el espacio público. La anciana que no puede pasarse a la calle, ¿sí? A la avenida para caminar, sí, como lo podríamos hacer otros, pero que requiere del andén desocupado libre para poderse desplazar. Entonces, esos son asuntos que tienen que ver con la apropiación del espacio que generan fuertes tensiones en la ciudadanía. Y sobre el cual, por supuesto, estamos haciendo o buscamos que haya consideraciones de parte de las administraciones de la ciudad. Yo he participado en todos los foros a los que me invitan que tienen que ver con la ciudad y defiendo este tipo de ideas. Digo, el espacio público es de todos, hay que recuperarlo, ¿sí? Es necesario que creemos una señalética urbana que promueva comportamientos urbanos responsables. He ido a la defensoría del espacio público, he ido a los foros que se hacen sobre espacio público, he hecho mi discurso como académico, ¿sí? El defensor regaña a sus funcionarios por no tener en cuenta lo que hace la academia, pero los funcionarios dicen, mire, es que nosotros nos la pasamos dando las licencias para la ocupación del espacio de tal manera que nunca tenemos tiempo de pensar nada distinto a los trámites administrativos. Es decir, hay una distancia entre la academia y la vida real, digamos, y el mundo real que desafortunadamente tenemos que ver cómo rompemos esa barrera que existe. Es necesario que en esto de la apropiación del espacio demos la oportunidad a que el peatón tenga mayores posibilidades. La ciudad desde el siglo XX fue pensada para el vehículo y desplazó al peatón. Durante el siglo XX, finales del siglo XX, se pensó en el ciclista y en efecto tenemos una ciudad con muy buenas ciclorrutas que le permiten a los ciclistas desplazarse e incentivar a que las personas dejen el automóvil y salgan a sus trabajos o a sus lugares de estudio en bicicleta. Pero se ha descuidado el peatón. Hemos venido defendiendo la idea de recuperar el barrio para que los barrios sean caminables y en general la ciudad sea caminable. Hace poco me invitaron a la planeación del Transmilenio por la carrera séptima. Ustedes saben que es un tema controversial. Y allí expuse mis ideas. Me dieron la oportunidad de exponer mis ideas dentro de unos talleres que ha organizado la alcaldía. Y propuse dos ideas que fueron acogidas allí y que ojalá se vean reflejo en el Transmilenio por allí y ustedes digan ah bueno eso fue un aporte de la Universidad Pedagógica. En primer lugar que las estaciones de Transmilenio tuvieran identidad con el lugar que no fueran estaciones frías como las que encontramos aquí. Es decir, uniformes porque ese es uno de los problemas de los espacios públicos que son uniformes, son muy normales. No, aquí la idea era que las estaciones de Transmilenio tuvieran denominaciones con ciertos asociados a ciertos elementos arquitectónicos espaciales o históricos del lugar por donde pasa la ruta. ¿Sí? Que no sea simplemente calle 100, ¿no es cierto? Sino que tenga un referente histórico a la ciudad, ¿verdad? Que tenga que ver con la historia de la ciudad o con el elemento espacial característico que representa para los ciudadanos que hacen un Sol Transmilenio algún aspecto que tiene que ver con ese escenario por donde pasa la ruta. Y el otro elemento, bueno, aparte de contemplar elementos naturales, arborización, etcétera, pero eso ya se tiene previsto, es que toda la ruta sea peatonalizable, de tal manera que los peatones, como ha sido tradicional en la ciudad, ¿sí? La Carrera Séptima o la Calle Real, como se llamaba hasta comienzos del siglo XXI, sea peatonalizable. En efecto, defendimos esa idea en nuestros primeros trabajos sobre historia del espacio público, dijimos que había que peatonalizar la Carrera Séptima, sumándonos, por supuesto, a la iniciativa de otras personas, pero es necesario que toda la Carrera Séptima, no por supuesto en la ruta de Transmilenio, pero sí paralela a ella, sea caminable, de tal manera que las personas puedan desplazarse caminando por la ciudad. Pero no solamente, bueno, eso con relación al caso de Transmilenio por la Séptima, sino en relación con la ciudad en general, los barrios deben ser caminables dentro de una perspectiva que se conoce como nuevo urbanismo, que lo que busca es recuperar la vida del barrio, que en el barrio podamos encontrar todos los servicios sin necesidad de desplazarnos sin necesidad de desplazarnos por toda la ciudad. Que allí encontremos el banco, la droguería, quizás el centro comercial, pero que además de eso sea caminable. Miren ustedes, los invito a que hagan este ejercicio, hagan este ejercicio observando las personas en la calle, miren las señoras que llevan su bebé en el cochecito, miren nomás eso, y observen las dificultades que tiene para desplazarse por la ciudad. Tiene que competir el coche del bebé con el vehículo de 3 mil centímetros, que va a 60 kilómetros por hora. En Europa, en los Estados Unidos, una persona ve a una señora con un coche a 200 metros y frena, inmediatamente tiene que tomar. Un bus escolar, inmediatamente un bus pone las luces de parqueo, pasa una palanca que dice pare, stop, y todos los vehículos par. Son normas que tenemos que adoptar, comportamientos urbanos responsables que tenemos que adoptar, sobre los cuales tenemos que enseñar a nuestros estudiantes, formarlos en nuestras ciudades. Un último tema, el de los, lo que hemos llamado los sociolugares. La vida social en nuestras ciudades, en los espacios públicos, se ha desplazado. En la antigüedad, nos reuníamos en las plazas, los ciudadanos se reunían en las plazas, en los parques, en las calles, la gente se saludaba, se reconocía uno al otro, pero los urbanistas siguieron el modelo de los Estados Unidos en los años 40, en los años 50 y entonces empezaron a privilegiar el automóvil en las ciudades, lo que hizo que se desplazaran las personas a sitios que no eran las plazas, las calles, los parques o las alamedas y entonces empezaron a crearse lo que yo denomino los sociolugares, crecer los sociolugares. Los cafés, ¿no es cierto?, los clubes nocturnos, los bares, las discotecas, etcétera, las patrofeterías, se convirtieron en lugares de reunión de las personas, muy importante, por supuesto. En los cafés ha habido un gran desarrollo de la poesía, de la literatura, pero también de la política. En muchos cafés se han gestado las protestas ciudadanas, ¿sí?, tumbar a un gobierno se ha gestado en los cafés. Los sociolugares cumplen un papel muy importante en la medida en que permiten congregar a las personas, pero tienen un problema y es que limitan a aquel que no tiene dinero, porque los sociolugares están mediados por el consumo. Si uno no tiene plata, pues entonces no puede entrar a la panadería o a la discoteca, al bar o al café. Entonces, se segrega principalmente a los pobres, a los jóvenes y a los ancianos, a los niños, ¿no es cierto? Se quedan sin la posibilidad de socializar. Los niños hoy día viven en arresto domiciliario, encerrados en sus casas porque el papá, la mamá, le da miedo de que salga a la calle. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si las cosas que pasan, si no vean los noticieros a las siete de la mañana para que sepan qué es lo que pasa con los niños en nuestro país. Entonces, es necesario recuperar el espacio público para los encuentros ciudadanos, para la vida en público. Los centros comerciales no son los espacios de socialización, no son espacios de socialización. Están diseñados para el consumo, están diseñados para que nosotros miremos vitrinas y acaso nos comemos un helado, pero si un grupo de jóvenes se reúne, empieza a reunirse muy grande y muy frecuentemente lo sacan. ¿No es cierto? Aquí no puede hacer eso. Lo que sí hubiera podido hacerse en una plaza o en un parque. ¿No es cierto? Entonces, hay un desplazamiento del proceso de socialización y se limita que las personas puedan crecer en un espacio de socialización que hace que al final seamos huraños, seamos desconfiados. ¿Verdad? Entonces, si estacionamos nuestro vehículo pisando la línea amarilla del vecino, ya el vecino nos reclama. ¿Verdad? Porque estamos invadiendo su espacio y porque hay una desconfianza permanente. Vivimos en conjuntos residenciales y no nos conocemos unos a los otros, precisamente porque somos el resultado de esa planeación urbana que ha desplazado la socialización o que ha eliminado la socialización. Y el centro comercial no es un espacio de aprendizaje como sí lo podría ser el espacio público. Porque en el centro comercial todos somos iguales, la clase media, todos somos iguales. Nos vestimos igual, caminamos igual, comemos las mismas cosas, consumimos los mismos zapatos, los mismos bolsos. En cambio, en los espacios públicos sí vemos la diferencia social y ahí radica precisamente el futuro de nuestra sociedad, en la diversidad. En el espacio público vemos que hay personas de distinta condición social, vemos que hay indigencia, vemos que hay ricos y que hay pobres, que hay distintas formas de vestir, de vivir, de actuar, de expresarnos, de tal manera que en ese sentido es importante recuperar la vida en público. esa es una condición del diseño del ambiente que es necesario que preveamos a la hora de diseñar los programas de educación ciudadana, los programas de educación ambiental orientados a la convivencia. En el último trabajo que estamos publicando en estos días hablamos de sociolugares públicos y los mostramos como ejemplos de lo que debería ser la recuperación de la vida en público en la ciudad. Entonces, lo que hicimos fue registrar todos aquellos encuentros casuales que se dan en los espacios públicos, la sacada de las mascotas al parque en la noche que contribuye sobre texto de la mascota a que las personas se encuentren y conversen entre sí, empiecen a relacionarse los vecinos alrededor de la sacada de la mascota al parque o las personas que al ver un espectáculo callejero empiezan a conversar entre ellas. Por eso, ese trabajo lo dedicamos a aquellos individuos, particularmente los jóvenes que se resisten a verse marginados del proceso de socialización en los espacios públicos. De tal manera que mi invitación es a trabajar dentro de una perspectiva amplia del medio ambiente considerando la ciudad como un ambiente de aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias profesor Pablo Páramo, realmente enriquecedora la conferencia, nos deja valiosos mensajes y realmente está desarrollando lo que estamos entendiendo por ciudad como escenario de aprendizaje. Ideal, ya que hay estudiantes también que nos acompañan de colegio, estamos profesores, estudiantes de la universidad y otras personas que como ciudadanos decidieron vincularse al foro. Yo no voy a hacer ningún tipo de análisis porque quiero dar paso a las preguntas y pues como corrimos un poquito 20 minutos la gente, entonces no voy a hacer esa intervención pero se abriría a algunas preguntas. Profesora Isabel. Bueno, en primer lugar quiero darle las gracias al profesor Pablo Páramo, me ha parecido supremamente formativa la conferencia y tengo una pregunta porque pues efectivamente habla de la necesidad de recuperar el espacio para todos como un bien común, como un bien para el bienestar de todos y ese bienestar de todos va a redundar en el bienestar individual. Entonces yo me ubico en el espacio público de la Universidad Pedagógica Nacional CDK de 72 pero no solamente la Universidad Pedagógica sino he tenido la oportunidad de ir a distintas universidades públicas del país que tienen campus incluso mucho más grandes que el nuestro y hemos sido testigos creo que todos los que estamos aquí de cómo se ha ido tomando ese espacio público para el mercado con la idea de que existe pues con el argumento de la necesidad para desde trabajo ¿sí? Entonces evidentemente hay una problemática laboral pero también es cierto que muchos se apropian del espacio para sacarle provecho personal eso pasa dentro de las universidades públicas en nuestra universidad hay grupos de personas que tienen tomado el espacio para su beneficio personal me pregunto yo como en aras de construir formas de autorregulación y formas de un comportamiento que vaya en aras del bien común ustedes o su grupo de investigación o con quienes han trabajado han elaborado propuestas para atender esta problemática de la toma del espacio de las universidades públicas en este país excelente pregunta sí hemos hecho una propuesta atrevida a ver cómo les parece a ustedes se la hice a un rector al profesor Ibarra hace con su administración y es la oportunidad de volverla a hacer tumbar los muros de la ciudad y dejar que sea un espacio abierto para todo el mundo circular todas las personas gente del común por toda el área de la universidad de tal manera que entre a ser regulado como un espacio público como cualquier otro en la medida en que esté ocupado por la gente del común y sean espacios de circulación sí no vamos a tener la problemática que tenemos en este momento y es una apropiación indebida del espacio de la universidad tumbar los muros e integrarlo a la plazoleta del centro comercial que hay ahí arriba integrarlo a la calle 72 de tal manera que el transeúnte pueda circular por todas las zonas que en este momento son el espacio público de la universidad es una propuesta atrevida creo que hay un problema de orden legal que además es absurdo y es que se considera que esos muros que no tienen ningún valor estético se consideran patrimonio y al considerarse patrimonio no podrían tumbarse creo que eso fue lo que me respondió el rector en ese momento pero pero esa podría ser una solución eso puede ser una solución tenemos dos preguntas si quieres acercarte un poquito al micrófono y después Lin buenos días buenos días vicerector ¿cómo está? se vieron al profesor perdón la pregunta es si ustedes se han pensado una metodología o una propuesta diseñada para las personas con discapacidades o capacidades distintas por ejemplo los transeúntes ciegos o sordos que transitan en las ciudades ¿qué medidas regulatorias hay o de ayuda para este tipo de población? miren tengo una propuesta en la que necesito el apoyo de muchas personas a partir de esa experiencia con la señalética urbana he venido construyendo a manera de planos un elemento que llamo totem cur totem porque simboliza algo sagrado algo importante del cur de comportamientos urbanos responsables la idea es tener una especie de aparato electrónico ¿sí? que permita darle información al peatón sobre reglas de convivencia ciudadana que estén que pasen imagínense ustedes a ver imagínense ustedes es un cuadrado como ese no tan grande como ese naranja imagínense un poco más cuadrado ¿sí? pero que sea un tablero electrónico esa quizás sea la mejor representación del asunto donde pasen reglas ¿sí? del comportamiento esperado de los comportamientos urbanos responsables de los ciudadanos pero que además de eso tenga radar porque se puede hacer eso que permita detectar cuántas personas están pasando por la zona que detecta el radar que obviamente se va a ubicar en un sitio estratégico donde se debe registrar la cantidad de personas que pasan por allí o que no pasan dependiendo de dónde se ubique pero que además de eso dé señales auditivas sobre cuándo pasar y cuántas personas pasan de tal manera que sea un elemento un mobiliario urbano educativo para la ciudad y que por supuesto tenga todas las características que permitan que las personas con alguna dificultad auditiva o visual ¿sí? pero además para el ciudadano y el común puedan ayudarle a regular su comportamiento es una idea que he propuesto algunas universidades se lo propuso la universidad nacional y me dijeron que les iba a tomar tiempo diseñarlo pienso presentarlo a conciencias porque me parece que ese es un elemento del mobiliario urbano que podría ser una contribución importante en la formación de las personas en el espacio público buenos días profesor reiterando el agradecimiento de que usted esté acá tengo dos preguntas la primera de ellas es si entendemos el medio ambiente como un olismo donde incluso los comportamientos personales son medio ambiente entonces la de que así permanece el territorio y naturaleza como línea crítica de investigación debería ser una subdisciplina de lo ambiental o está también metido ahí o sea como una línea solamente esa línea de defensa y permanece en el territorio y también dentro de esto pues quería preguntar dentro de esta dentro de este medio ambiente como ciudad en donde quedan las comunidades los asentamientos técnicos que hay dentro de la ciudad que fue un caso explícito que pasó con la comunidad Muisca que ellos tenían su cabildo por ejemplo en Suba y ellos dicen nosotros no llegamos a la ciudad la ciudad es para nosotros como se entiende también entonces en los asentamientos étnicos desde el medio ambiente y la segunda pregunta es bueno, sí los programas de educación ambiental que le hagan entender a las personas que son responsables del estado de la naturaleza como individuos como incluyen a las industrias como responsables de la contaminación rural que se evidencia en la ciudad de la contaminación que no está allá sino viene llega acá bueno son preguntas muy complejas sobre lo primero la integración del territorio a los programas de educación ambiental yo creo que hay distintos niveles de responsabilidad frente al estado del medio ambiente a los ciudadanos del común no nos pueden indigar la responsabilidad de la problemática ambiental en general sin lugar a dudas tenemos una responsabilidad pero la industria como lo formulas tú en la tercera pregunta tiene una responsabilidad entonces yo diría que hay distintos niveles en la manera de atribuirle responsabilidades al cuidado del medio ambiente a la protección del medio ambiente una es sin lugar a dudas las políticas que emergen del gobierno nacional que en ese sentido nosotros tenemos una muy buena legislación ambiental nuestro país comparado con muchos otros países de la región tenemos una legislación muy fuerte otra cosa es que no la estemos aplicando muy bien pero digamos hay una responsabilidad en el gobierno por supuesto que hay una responsabilidad en la industria la industria tiene una responsabilidad frente a eso lo tienen las universidades y lo tiene el ciudadano del común ¿verdad? es preocupante el dato que les mostraba al comienzo de la charla los individuos no atribuimos responsabilidad frente al cuidado del ambiente y eso llama la atención acerca de qué tan eficientes estamos siendo con la educación ambiental de tal manera que sí desde una perspectiva más molar el asunto del territorio tiene que ver con lo ambiental pero es una esfera digámoslo así más compleja no sé si están familiarizados con el modelo de Bronfenbrenner del modelo ecosistémico de Bronfenbrenner donde él dice habla de exosistema macrosistema mesosistemas y microsistemas yo creo que dentro de una perspectiva sistémica como esa podríamos vincular el territorio como dentro de lo ambiental y en relación con las comunidades en veras yo creo que lo podríamos abordar desde la perspectiva de la diversidad cultural de la que hablé también es decir es necesario que reconozcamos que hay diferencias entre los grupos sociales que la diversidad precisamente es una garantía de la preservación de la cultura de que haya diversidad cultural y que en ese sentido el recuperar cuando hablaba de la recuperar el barrio o el nuevo urbanismo debemos contemplar la posibilidad de que hay grupos a los que hay que respetar mantener sus tradiciones etcétera pero manteniendo digámoslo así el espacio permitiéndoles la construcción y la apropiación del espacio así como tenemos espacios para otro tipo de comunidades pero por supuesto habría que incluir esta diversidad cultural dentro de la ciudad bueno por cuestiones de tiempo bueno voy a hacer solo una detalle acá a ella pero no vamos a hacer lo siguiente es que como tenemos una agenda y hay más cosas también todo lo que nos comentó el profesor Páramo que es muy pertinente nos está apuntando al trabajo de las mesas pensar lo público esa articulación de la universidad con la ciudad como la ciudad también nos lee a nosotros que son las propuestas de las mesas esas iniciativas y como el trabajo que señala el profesor como resignificamos el beneficio pero a partir no de lo individual sino de lo colectivo entonces pienso que aquí el tema no termina es para que también demos paso a la actividad de yoga entonces vamos a cerrar con la pregunta de Marley ¿listo? Buenos días profe usted nos hablaba de la apropiación del espacio entonces como pues yo vengo de entorno indígena usted nos dice que es como apropiarnos ¿no? pero yo pienso que esa apropiación no debe estar mejor construida porque estamos hablando de aquí de la sociedad y de la ciudad y estamos viendo que el apropiarse de un espacio está prohibiendo la liberación de la naturaleza si nos damos cuenta en la séptima pasaron por encima de los recursos naturales usted nos dice que la identidad pero la identidad eran esos árboles que milenarios y con tiempo lo llevan mi pregunta va mucho más arriba ¿qué se está haciendo y qué se está pensando usted como investigador qué propuestas nos hace como universidad para liberar los ríos que lastimosamente el cemento pudo más y nos dejamos ganar de esos pensamientos entonces mi preocupación es ustedes como investigadores qué iniciativas nos dan a nosotros para poderlo liberar tenemos dos propuestas interesantes temerarias muy difíciles de alcanzar pero bueno una de ellas miren hacer que los parques urbanos sean entornos ecológicos de tal manera que propicien el mantenimiento de fauna y flora nativa pero que no sean simplemente espacios recreativos en el sentido de la práctica de un deporte sino que sean escenarios ecológicos donde las personas puedan entrar en contacto con la naturaleza los parques han sido diseñados de una manera muy estandarizada en la ciudad y tenemos parques y territorios no suficientemente grandes como para que podamos crear ecosistemas donde puedan allí estar especies tanto de planta de flora y de fauna en ambientes naturales eso es muy importante lástima que no tengamos el tiempo porque eso es una de las áreas que deberíamos fortalecer en la educación ambiental el diseño de los parques urbanos como elementos naturales en razón a que las personas que vivimos en la ciudad no tenemos la posibilidad de entrar en contacto directo con la naturaleza los parques son el escenario propicio para eso para satisfacer esa necesidad rediseñándolos desde una perspectiva ecológica y la otra la otra alternativa que tenemos que también es muy aventurada es diseñar los canales de agua lluvias como elementos naturales de la ciudad y que sobre ellos haya zonas peatonales flora y fauna ¿por qué no? es un sueño pero creo que es posible realizarlo de tal manera que esos elementos que en este momento existen en la ciudad podrían aprovecharse podrían canalizarse valga la expresión aquí para que sean elementos naturales que nos permitan realmente vivir en armonía con la naturaleza bueno muchísimas gracias bueno un gran aplauso al profesor muchas gracias por estar con nosotros buenos días vamos a continuar con nuestra agenda de hoy y damos paso a la siguiente actividad en la agenda que es yoga una práctica para la paz será dirigida por el profesor Norberto Pinto Sainz el profesor Norberto es profesional en artes plásticas de la Universidad Nacional de Colombia Nacional de Colombia especialista en pedagogía y magister en desarrollo educativo y social actualmente es profesor de la licenciatura en artes escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional y cuenta con el reconocimiento al primer premio salón denominados al premio Gilberto Alzate Avendaño en escultura docente de yoga en fundación del doctor Sergio Reynod de la Ferriera muchas gracias profe esto se va a llevar a cabo en la plazoleta Darío Betancur ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de la formación de profesores en la mesa nos acompañan el profesor Luis Felipe Castellanos Sepúlveda él es licenciado en ciencias sociales de la Universidad Pedagógica Nacional magister en estudios sociales actualmente es profesor de la licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias sociales en la Universidad Pedagógica Nacional y coordinador de esta licenciatura sus investigaciones se orientan a las temáticas de geografía ciudad y cultura pedagogía urbana y educación geográfica integrante del grupo de investigación Geopaideia también nos acompaña la profesional Sabina Rodríguez Van der Hamel es abogada con opción de estudios sobre desarrollo de la Universidad de los Andes con experiencia e interés en temas de derecho ambiental ordenamiento territorial derechos de los pueblos indígenas paz y desarrollo ha sido asesora legal de la Fundación Gaia Amazonas y miembro del equipo del despacho de la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá de 2013 2015 en temas de segregación territorial y planificación ambiental actualmente forma parte del equipo de la representante a la Cámara por Bogotá Ángela María Robledo y es miembro activo de la Veeduría Ciudadana para la protección de la Reserva Van der Hamel y de los colectivos ciudadanos Sembradores Van der Hamel y Somos Reserva Bienvenidos a este conversatorio y ya listo Buenos días bueno un honor acompañar estas iniciativas celebro pues la realización de este tipo de eventos y que nuestra universidad sea sede de ellos los he visto trabajando muy juiciosos desde la mañana y saludo muy fraternalmente a mi compañera aquí de la mesa Sabina Van der Hamel que en otras oportunidades hemos caminado la ciudad precisamente conociendo aquel espacio que su abuelo estudió y desde la pasión de un ecólogo muy renombrado pues nos propuso como un nuevo espacio de reflexión para la ciudad y que está en construcción desde mi experiencia entonces les hablo y si me permiten quisiera leer algo que he preparado para la ocasión saludo desde este escenario a miles de personas anónimas que en esta ciudad y en Colombia dedican sus vidas a recorrer las calles y los caminos para enseñar guardabosques y guías voluntarios en parques nacionales naturales o en zonas de protección ambiental campesinos cuidadores de las fuentes de agua y de los bosques comunidades religiosas y grupos espirituales unidos íntimamente con el devenir de los cerros los ríos o los páramos guías de turismo que se ganan la vida narrando la historia de un lugar sabedores y ancianos que han tomado como oficio el contar la historia de su pueblo natal líderes comunitarios y defensores de derechos humanos que han encontrado en la acción de caminar una posibilidad de reivindicar la vida y la dignidad trabajadores y artesanos que abren las puertas de sus talleres para mostrar el proceso de producción a los visitantes jóvenes vigías del patrimonio pequeños empresarios que invitan a disfrutar de actividades al aire libre deportistas que se reúnen con sus equipos de escalada bicicletas o ropa cómoda para lograr cumbres y metas ecologistas y activistas ambientales profesionales y ciudadanos del común que recorren las ciudades con estudiantes o grupos de curiosos en busca de nuevas experiencias caminantes todos del territorio coleccionistas de lugares turistas responsables y educadores en los espacios públicos la academia les debe un reconocimiento por su denodado esfuerzo en la construcción de país yo tan solo puedo mencionarlos acá y comprometerme a ser parte de ustedes como profesor y caminante urbano como ciudadano convencido de que la formación se despliega en los lugares más inusitados y en los momentos más inesperados allí donde un grupo de personas acuerde y concuerde con la posibilidad de aprender no puedo transmitirles hoy solamente mi visión del asunto no puedo darles un balance de un proceso de investigación o de un proyecto estructurado de intervención pedagógica vengo más bien a recordarles a partir del panorama de mis recorridos en la ciudad que mientras estamos acá sentados escuchándonos afuera un montón de gente común y corriente aprende de la ciudad por la fuerza de la costumbre y de la subsistencia aprenden a llegar a sus trabajos empacados en un transmilenio se cuidan de no dar papaya ante la inseguridad de las calles hacen filas interminables para pagar impuestos o inventan miles de estrategias y pretextos para levantárselo del diario mientras estamos acá sentados la ciudad se está volcando sobre sus ciudadanos los cuestionan su moral y en su formación los obliga a pensar y actuar en tiempos muy cortos lo primero que quiero decirles como educadores que deberían estar afuera estar dentro es perder el tiempo en la quietud de nuestros cuerpos afuera está el verdadero reto de nuestra especie humana en los espacios interiores lo único que buscamos es resguardo y abrigo y como se ha probado en la historia nuestra especie ha logrado grandes hazañas en el campo moviéndose atravesando con sus pies miles de kilómetros de una estepa fría y buscando asentamiento en tierras desconocidas no hay que dejarse engañar por el adentro porque es sinónimo de facilidad mientras que la fuera abre la perspectiva de la dificultad las cosas interesantes son difíciles y están afuera por eso investigar en cualquier campo es difícil porque implica salir del lugar que cada uno ha dispuesto para su comodidad y para la aceptación de su discurso pero antes de que salgan a buscar problemas quisiera decirles que está muy de moda una actividad llamada nesting que es algo así como quedarse en casa para lograr bienestar individual y no enredarse con la vida social del exterior a esto se suma el nuevo fetichismo televisivo del modelo Netflix las entregas puerta a puerta de todo tipo de mercancías como la plataforma Rappi una suerte de devoción por el lema mi casa es mi mundo y las casi ocho horas diarias que pasamos los latinoamericanos haciendo uso de los dispositivos móviles o de las pantallas si bien no hay nada mejor que disfrutar de la intimidad del hogar no puedo dejar de pensar en los millones de jóvenes a nivel mundial que están quedándose en el encierro de sus casas atados a la conectividad y a merced de la enfermedad de principios del siglo XXI la depresión como primer imaginario ambiental quisiera proponer una urgente reflexión por el afuera no soy viejo como para estar dando lecciones pero tuve la fortuna de tener una infancia de barrio en que la preocupación más importante era salir a la calle salir era una recompensa un premio no puedo olvidar las tardes bogotanas de parque y juegos tradicionales de pasear con los perros callejeros y encontrar insectos debajo de las piedras para la educación ambiental y en general para la formación de ciudadanos el nesting es riesgoso y enfermizo yo prefiero el stricting del inglés strict que significa calle o como diría mi mamá andar callejeando o coger la calle hay que desmontar el miedo de los niños hacia los espacios públicos y cuanto antes mejor antes de que los aparatos invadan sus casas y los encierren en la dependencia de la digitación y el onanismo tecnológico le recomiendo leer el hermoso libro de Francesco Tunucci La ciudad de los niños una obra que hace volar la imaginación y dibuja la utopía de la ciudad contemporánea una ciudad donde los niños puedan deambular sin el temor de ser agredidos donde el adulto se asuma en su rol de educador y sea capaz de orientar sin el temor a la censura una ciudad de la fuera es una ciudad infantil no consumista una ciudad de la dentro es el imperio del adulto consumista que ha impuesto su visión del mundo al niño al caminar por las calles de Bogotá junto con estudiantes y ciudadanos hemos encontrado una especie de bipolaridad heredada en cada barrio sector o esquina que se manifiesta en los rasgos más evidentes del mobiliar urbano y en los datos intangibles que sólo aparecen al conversar con la gente en Bogotá persiste la bipolaridad entre las zonas verdes y las zonas rojas las zonas verdes pueden homologarse con la clasificación de parques a nivel distrital parques regionales metropolitanos zonales de escala vecinal y de bolsillo de hecho pueden definirse a partir de una certeza no tan honrosa a cada bogotano nos corresponde alrededor de unos 5 metros cuadrados de zonas verdes ciudades norteamericanas y europeas nos superan 5 o 10 veces en ese valor en esos 5 metros cuadrados podemos extender nuestra chaqueta acostarnos en el césped y reposar de nuestra esquizofrénica jornada laboral de 12 horas que incluye los casi 60 minutos diarios que pasamos detenidos en tracones o subidos en el transporte público lo que suma al año 20 días de vida en un bus o en un carro una porción de zona verde por habitante es una de las en una de las ciudades más densamente pobladas de América Latina para Bogotá se estiman 26 mil habitantes por kilómetro cuadrado representa un descanso en la aglomeración de usos del espacio urbano áreas donde la ciudad privilegia la escala humana de movilidad y de ocupación no obstante los parques metropolitanos que en Bogotá no son más de 6 y el histórico parque nacional Enrique Olaya Herrera desempeñan un papel marginal en la vida del ciudadano considerando que tradicionalmente se han construido parques en el azar del crecimiento barrio a barrio a la voluntad de los urbanizadores privados y de las comunidades que han destinado predios para esos fines muchos de los cuales se quedan como pastales o pequeños potreros en contraposición las zonas rojas que tienen su origen moderno en la delimitación de sectores urbanos permisivos con la actividad de la prostitución allí en el auge de las aglomeraciones urbanas industriales del siglo XIX para Bogotá se ubican en el extremo del imaginario de la inseguridad y del crimen que construyen los ciudadanos la zona roja bogotana hace mucho tiempo dejó de ser la zona de tolerancia o el conjunto de casas del enocinio a partir de los años 80 con la espectacularidad de la violencia urbana en los carros bomba del narcotráfico las tomas guerrilleras y los magnicidios la zona roja se relaciona directamente con la pobreza el deterioro morfológico del espacio público y de las construcciones además de una mezcla ambigua entre microtráfico pandillismo ilegalidad de los asentamientos e inoperancia de la estancia policiva que jalona negativamente la percepción de seguridad de los ciudadanos esta bipolaridad de zonas verdes y zonas rojas se evidencia en la gestión de la ciudad los parques han sido abandonados y entregados a la frágil gestión local que en algunos casos los ha apropiado como lugares de la comunidad y en otros les ha dado la espalda como zonas de paso o puntos ciegos lo verde se ha convertido paulatinamente en rojo los niños no pueden disfrutar tranquilamente de sus parques porque están ocupados por la desidia del microtráfico no puede olvidarse cómo la construcción de extensas zonas verdes ha sido promovida como la solución rápida a la pauperización urbana de estas decisiones han surgido espacios sin significado sin ningún anclaje en la memoria y en la experiencia de los ciudadanos nuevas plazoletas parques o alamedas han quedado vacías y sin una red de relaciones sociales y ciudadanas que les den sentido en la trama urbana les invito a visitar los gigantes olvidados en que han florecido los males del pasado el parque tercer milenio el renacimiento la alameda del porvenir o la plaza de San Victorino por ejemplo recientemente con el desalojo de la calle del Bronx y la crisis bochornosa de la calidad de vida urbana de los habitantes en la localidad de los mártires puedo decir que esta bipolaridad como imaginario ambiental en Bogotá ha llegado a un punto de no retorno se ha asumido como política urbana la necesidad de arrasar con los valores humanos y sociales de una zona deteriorada pobre marginal e insegura no sólo para convertirla en zona verde un parque con césped algunas palomas y sillas sino que ahora ha degenerado en la creación de zonas blancas o mejor dicho zonas blanqueadas zonas sin identidad en que se formatea la información urbana precedente y se entrega un espacio limpio esterilizado y homogéneo listo para ser renovado por la especulación del capital inmobiliario y la generación de rentas con la propiedad del suelo nuestra bipolaridad se reproduce y afecta todo a su paso la reserva forestal protectora de los cerros orientales y su conexión con la ronda hidráulica del río Bogotá y los humedales de la sabana norte y occidente esa gran zona verde que podría abrazar la ciudad como un arco respetando el funcionamiento ecológico de la región del altiplano hoy se ve amenazada y podría ser en el mediano plazo una zona blanca tapizada por las constructoras y despojada de sus atributos de amortiguación y recuperación del acuífero ya habíamos convertido en una zona roja todo el discurrir del río Bogotá por el perímetro urbano allí se ralentiza la carga de residuos de casi 10 millones de personas donde sólo el distrito capital aporta el 85% de la carga orgánica y de residuos sólidos también se reproduce la invasión de predios la urbanización pirata y las amenazas de desalojo e inundación ante esto es necesario curar la vipolaridad verde y roja y desnaturalizar el blanqueamiento de la ciudad como salida al fracaso de la gestión urbana por eso propongo no sólo salir a la calle y participar de la fuera de la ciudad sino también avanzar en la gestión de los imaginarios como estrategia de gestión de la espacialidad y la sociabilidad de la ciudad aquí los distintos escenarios educativos son fundamentales para la promoción de una ciudad multipolar multi ecológica consciente de la multiplicidad de versiones sobre lo ambiental y que coexisten con múltiples experiencias del hábitat urbano lo cual no es tarea fácil cómo conciliar la concepción del ambiente con las condiciones ambientales que cada ciudadano experimenta por último quisiera señalar el imaginario ambiental más dañino y a su vez más desconocido y naturalizado con el cual debemos lidiar los ciudadanos preocupados por la educación ambiental y por la justicia ambiental en la ciudad al respecto no puedo hacer más que mencionar unos ejemplos de actualidad está en marcha la construcción aparatosa y poco planeada de al menos dos troncales de Transmilenio en esto se invertirán cupos de endeudamiento a tres décadas y continuará con el modelo fallido del sistema BTR que ha colexado operativamente y sobre todo ambientalmente cerca de 77 toneladas de material particulado es emitido por el sistema masivo que es un 47% del total emitido en la ciudad al año nada despreciable considerando que en los corredores por donde circula Transmilenio este genera el 70% de las emisiones así las cosas los vecinos de la carrera séptima tendrán un cáncer latente esperando en sus puertas devaluando sus predios la en la pérdida del espacio de circulación peatonal deterioro en la calidad del aire y un desastre paisajístico que en mi opinión es el peor capítulo de esta historia de imposición de un monopolio de base fósil que tiene nombre propio Mercedes-Benz Volvo y Scania a una escala humana si se quiere más personal he visto el escandaloso ocultamiento de los rieles del tranvía que bajo pretexto de la peatonalización de la carrera séptima entre calles 11 y 26 han quedado sedultados hasta la próxima vez que les parezca conveniente levantar el concreto y el asfalto nadie ha puesto objeción al respecto ni las entidades competentes en la valoración del patrimonio ni los peatones que hemos aceptado con resignado pesar como el imaginario ambiental del sepultamiento o del entierro se posa sobre los objetos más preciados más memorables que bien les sirvieron a esta ciudad en esta ciudad que amo por sobre muchas cosas veo con tristeza que toma fuerza el urbanismo del entierro borrar cortar sepultar o ocultar todo aquello que en el escritorio del planeador sea definido como caduco incorrecto o inútil así ha pasado con rieles casas puentes grafitis monumentos calles o barrios enteros de los cuales se puede hacer toda una historia y si quieren todo un recorrido que podemos organizar y hacer con ayuda de las huellas que han quedado creo que en cada uno de mis recorridos hago las veces de un desenterrador y así lo he asumido desenterrar la morfología de la ciudad pasada el significado que tenían los lugares en cierta época los relatos urbanos de eventos sociales o íntimos que marcaron el destino de una calle o una casa las emociones y sentimientos desencadenados en un acontecimiento o la diversidad de sentidos que hoy cada ciudadano da al espacio público a partir de su identidad el imaginario de sepultamiento opera en todas las escalas aún sobre lo inmaterial y lo material de la relación ambiental ante esto propongo una formación ciudadana y una educación ambiental que defienda radicalmente el derecho a la ciudad y replantee nuestros deberes como habitantes urbanos una ciudad radicalmente educadora está abocada a la volatilidad de la fuera está dispuesta a enseñar a partir del aparente caos de la ciudad está comprometida con la multipolaridad de cada lugar es tolerante de la convivencia entre la marginalidad y la elitización y sin duda no tiene miedo de enfrentar la especulación que intenta renovar la ciudad sin el consentimiento de sus habitantes a estos imaginarios y a otros nos enfrentamos los que diariamente recorremos la ciudad con un propósito pedagógico y con un horizonte educativo los invito a ser parte de este proyecto de vida que como ven mueve a miles de personas en este momento y no para de cuestionar nuestra visión del ambiente y de lo ambiental muchas gracias muchas gracias 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 creo que día estoy ya tardes para todos y para todas muchas gracias a las profesoras Diana y Yuli por la invitación un saludo especial a todos los que nos acompañan aquí y a mi copanelista bueno la invitación y un poco pensando en el tema que nos convoca hoy que es pensarse como la ciudad el tema ambiental de la ciudad desde la universidad y desde la ciudadanía yo vengo a contarles la experiencia de la defensa de la Reserva Van der Hamel quería confirmar cuánto tiempo tengo para manejar no usar del tiempo gracias 15-20 minutos bueno igual me avisas si me extiendo bueno la idea con mi presentación y por eso quiero empezar preguntándoles si pueden levantar la mano quienes conocen la Reserva Van der Hamel ¿quiénes han escuchado hablar de la Reserva? ¿quiénes saben dónde en qué lugar de la ciudad está la Reserva? siempre hay un grupo pero bueno ¿y cuántos creen que la Reserva no debe urbanizarse? siempre y creo que ese es un bonito comienzo siempre con este tema de la Reserva Van der Hamel y es esta es la muestra que hoy en día el tema ambiental es fundamental para la ciudad ¿cierto? nuestros espacios ambientales son vitales y no importa si nosotros hemos estado ahí la conocemos o sabemos exactamente a fondo cuál es su importancia por lo menos tenemos la conciencia y sabemos que estos espacios ambientales son vitales para la ciudad y muchas veces digamos que en este debate la Reserva la Alcaldía ha tratado de poner esta discusión como algo que es que nadie sabe dónde queda es que están mal informados pero no importa que no lo sepamos lo importante es que tengamos el interés de proteger un espacio que de alguna manera sabemos que es vital para la ciudad bueno esta es una imagen la Reserva Van der Hammen está ubicada en el borde norte de la ciudad aquí vemos que el norte está ¿cierto? este lado de la pantalla y ahí hay unas flechitas que nos van indicando para que ustedes puedan ubicar exactamente en dónde estamos una de las líneas rojas ¿cierto? es la autopista norte y la otra es la 170 que se convierte en la vía Subacota y Cota la tenemos aquí en esta manchita gris de abajo entonces la reserva está en todo el borde norte de la ciudad tiene 1395 hectáreas declaradas y es fundamental para la estructura ecológica porque conecta los cerros orientales que es lo que vemos oscuro arriba en la imagen con el río Bogotá que es la culebrita azul que pasa aquí en la parte de abajo de la imagen y pasa por los ecosistemas propios de la sabana de Bogotá que son los humedales el bosque ¿cierto? de la sabana de Bogotá y las praderas son esos nuestros ecosistemas que los hemos perdido y entonces el principal potencial de la reserva de Anderhamen es la restauración ecológica se pensó como un lugar que estaba ubicado estratégicamente pero que su potencial más importante es poder restaurar es decir volver a conectar esos valores ambientales que tiene para poder tener ese espacio vital que necesita la ciudad quiero centrarme un poco más en contarles como la experiencia de la defensa que creo que es como lo que nos convoca pero no quiero dejar de resaltar como la importancia ambiental de la reserva para entender también por qué nos hemos organizado como ciudadanía alrededor de la defensa de este espacio la reserva no es sólo un valor o no puede declarar pensada sólo con una dimensión sino que tiene distintas aproximaciones y para entender qué quiere decir eso de la estructura ecológica principal básicamente una manera fácil de entenderla es cuando yo voy a definir qué actividades voy a hacer en un territorio cómo voy a desarrollar ese territorio lo primero que hay que hacer es identificar eso ambiental que debo proteger para que lo demás se pueda desarrollar de manera sostenible y básicamente qué quiere decir de manera sostenible uno que las siguientes generaciones puedan aprovechar lo que estamos aprovechando hoy puedan tener acceso a esos recursos que no nos agotemos todo por el bienestar o por unas comodidades en la actualidad y que quienes vengan después tengan que estar en una ciudad que no sea habitable y dos por la calidad de vida o sea la sostenibilidad tiene que ver con la calidad de vida de quienes estamos hoy viviendo Bogotá un poco la descripción que nos hacía profesor Felipe de como lo difícil que se vuelve Bogotá esa mancha gris las horas que pasamos en el transporte cada vez Bogotá se vuelve más difícil pues la reserva está planteada desde una concepción que hay que ponerle un límite físico a la ciudad y tenemos que darle unos pulmones unos espacios verdes que nos dejen como que amortiguen una ciudad de tantos millones de habitantes entonces la reserva está pensada con esas dos nociones entonces en ese sentido ¿qué busca? pues lo que les ha explicado la estructura preservar la estructura ecológica principal y no se vuelve solo la estructura ecológica principal de Bogotá sino la región porque se conecta con el río Bogotá pues el río Bogotá no solo pasa por esta ciudad y luego el río en Cota tenemos los cerros del Majuy entonces también se empieza a crear como una conectividad con los otros ecosistemas restaurar que era lo otro que les estaba contando y es parte del debate que está muchas veces se dice solo hay potreros en la reserva y en efecto hay muchas zonas potrerizadas eso no quiere decir que no tenga un valor y que no sea importante el hecho que sea una figura de reserva porque la restauración ecológica justamente pues también es el momento de hacerla puedo sembrar los árboles en el potrero no puedo sembrarlos encima de las vías no puedo sembrarlos encima de los edificios que ya están construidos hay maneras de mitigar digamos esos impactos con muros verdes demás pero no es lo mismo que restaurar un ecosistema que es en el potrero es donde lo puedo hacer más las funciones que ya cumple un potrero que ahorita podemos hablar un poquito más de eso lo otro es pues la conectividad que les estaba hablando entonces dentro de la reserva tenemos pequeños parches de bosque propio de la sabana cuando nosotros andamos por la sabana de Bogotá vemos que hay bosque que hay vegetación en los cerros pero nunca en la parte plana la parte plana está prácticamente toda potrerizada o pues con otras actividades el último relicto que queda de bosque sobre la sabana está justamente en la reserva de Anderhamen es decir la tenemos en Bogotá y muchas veces pues tampoco conocemos eso y la restauración pues parte de tener esos núcleos se necesita la intervención del hombre pero también una vez empezamos a hacer esa restauración los pájaros y el viento la dispersión de semillas va a ser fundamental luego está el tema de la regulación hídrica muchas veces se habla de la reserva como un lugar que tiene mucha agua subterránea hay acuíferos hay agua subterránea pero lo más importante la reserva es la regulación hídrica se ubica en una de las zonas donde más llueve en Bogotá que son los cerros en Torca y pasa por dos humedales fundamentales que son el humedal Torca Guaymaral y el humedal de la Conejera y llega hasta el río y básicamente ¿qué es la regulación hídrica? pues esa esponjita que en las épocas de lluvia tiene como llenarse de agua para mitigar las inundaciones que esos espacios que ya hemos invadido no se vayan a inundar sino que tengamos unos espacios ambientales donde el agua pueda estar tranquilamente y en las épocas de sequía lo que hace es mantener los humedales el mismo río Bogotá y en general los otros ecosistemas saludables otro tema importante pues es proteger la flora y la fauna que tenemos ahí nuestras especies nuestra biodiversidad tenemos actualmente hay un gran número de especies tenemos especies pasan especies migratorias tenemos especies endémicas tenemos especies en peligro de extinción y pues básicamente cuando se logra hacer una restauración pues la biodiversidad aumenta drásticamente y eso también tiene que ver con la conectividad porque cuando yo permito que un ecosistema tenga esté unido con otro permito que haya flujo de especies y eso automáticamente aumenta la biodiversidad bueno otro es crear el bosque urbano más grande de América Latina si nosotros logramos restaurar la reserva de Anderham tendríamos la ciudad con el bosque urbano más grande y eso también es en términos de identidad y de apuesta de ciudades es muy importante el tema del cambio climático es fundamental y por eso se habla que la reserva pues nos ayuda a mitigar los efectos del cambio climático un árbol en crecimiento tiene mayor captación de CO2 que un árbol maduro entonces el hecho de que se tenga que restaurar es una potencialidad también para la reserva y eso pues es muy importante también tener en cuenta que eso se convierte en una ventaja y no en una desventaja a veces nos imaginamos que las reservas tienen que ser solo esos lugares donde ya está todo intocado pero en realidad no todos tenemos una relación con ese territorio y al ser una reserva para los ciudadanos para Bogotá pues todos podemos ser parte también de ese proceso de restauración y entender que nos va a generar un beneficio asegurar la fertilidad en los mejores suelos eso es otra cosa que a veces no entendemos esos potreros con vacas que llama el alcalde son de los suelos más fértiles que tenemos en Colombia no solamente en la región sino en toda Colombia nos quedan muy pocos suelos fértiles y pensar que los suelos más fértiles los vamos a tapar con edificios pues no suena la decisión más racional esa digamos que la fertilidad de los suelos se debe a dos razones principalmente una su formación geológica es decir la historia de millones de años de cómo se fue conformando este territorio digamos conformado por ceniza volcánica que fue un gran lago y fue recibiendo todos los sedimentos y luego ya digamos que con el manejo del territorio como lo han llamado pues lo llama el profesor Gustavo Wilches la sociedad de anfibia que fue la sociedad muisca también tuvo un impacto importante en ese territorio y esas también son lecciones que nos quedan de cómo relacionarnos con un territorio ellos manejaron el agua a su beneficio y no poniéndole muros y creyendo que podemos todo el tiempo controlar la naturaleza sino que podemos relacionarnos con ella de darle espacio a la naturaleza y tener espacio también para nuestras actividades pues en ese sentido está como el tema honrar el patrimonio muisca ahí tenemos una herencia muisca muy importante hay vestigios arqueológicos pero también de la hacienda de la sabana porque es un territorio que después trae otra historia y tenemos el paisaje de la hacienda de la sabana y también hace parte de nuestra identidad y pues por último contener la expansión y esto ya tiene que ver con lo que les decía de crear estos cinturones verdes que no nos pase con chía y con cota lo que nos pasó con Soacha de un lado de la vía es Soacha y del otro es Bogotá y entonces nos empezamos a extender de manera infinita y cuántas horas entonces vamos a empezar a pasar en el transporte público sin ver además ningún espacio verde esa es como la concepción de por qué es importante la reserva así como pasando de un brochazo y pues les quiero es contar con imágenes y con las actividades que hemos hecho desde la ciudadanía lo que hemos hecho en defensa de la reserva y cómo esto genera un lugar que todos y todas podemos tener en la ciudad y es apropiarnos de estos espacios que nos pertenecen esta es una imagen de Bogotá y cuando vemos la mancha gris y además vemos la polución son imágenes de Bogotá pues entendemos por qué necesitamos un espacio verde esto nos llama a reflexionar será que esto es lo que tenemos que seguir haciendo hasta dónde vamos a seguir creciendo sin dejar unos espacios verdes estas por el contrario son imágenes de la reserva esto es lo que tenemos ahora lo queremos convertir en esto un poco el llamado a realmente no necesitamos saber tanto en detalle que es muy importante y solamente el interés en querer defender la reserva ya nos vuelve ya es una tarea de pedagogía ambiental y entender cuál es la importancia para la ciudad pero pues esto casi que se vuelve un tema elemental de decir pues estas son imágenes de la reserva de los potreros que también cumplen una función que son importantes y que hay especies que pueden sobrevivir en estos potreros pero que si los urbanizamos las vamos a desplazar una cosa que me parece importante en esta discusión es entender que esta no es no es un debate de queremos proteger lo ambiental versus la vida de los humanos muchas veces se trata de poner como una como dos cosas que están separadas estos ambientalistas extremos que no quieren a los humanos y resulta que nosotros no estamos donde vivir pero necesitamos donde vivir en condiciones de calidad de vida para todos y eso es como el llamado en la defensa de la reserva entonces preocupados por la iniciativa de la actual administración nos organizamos hay muchas más iniciativas pero pues yo quiero presentarles estas tres una la primera es el logo de preserva jugando un poco con el tema de preservar y de la reserva la imagen no la regaló una grafitera pues conocida que se llamaba Bastardilla y lo que ha hecho es unirnos a distintos ciudadanos en defensa de un espacio que es vital para todos donde todos podemos aportar algo entonces esta imagen es de libre uso lo que hemos hecho es digamos colgarla en todas las redes que tenemos y todas las personas que quieran sumarse a hacer actividades alrededor de la reserva pues la pueden usar es como lograr generar como una identificación entre todos creamos bueno ahorita más adelante les muestro pero a partir de esta iniciativa tenemos una página web una cuenta en twitter y una cuenta en facebook que nos permita como a todos acceder a información está el colectivo Sembradores Wanderhamen y se creó una vebría ciudadana para la protección de la reserva la vebría ciudadana es una figura muy importante porque todos como ciudadanos somos veedores somos veedores de las acciones que hace la administración pública porque todo digamos todas las decisiones que se toman nos afectan como ciudadanos y es un poco pasar de ser habitantes de Bogotá a ser ciudadanos en ejercicio que tomamos acciones no necesitamos algunos les llama más la atención hacer actividades de pasar derechos de petición a las entidades públicas y decirle ustedes que han hecho y otros prefieren actividades más lo podríamos llamar de activismo y por eso hemos tratado de tener como estas tres figuras que nos permitan a todos desde nuestros propios conocimientos y posibilidades pues aportar a la defensa de la reserva aquí pues para mostrarles el grupo en Facebook y el Twitter aquí la página web también hay una página web donde colgamos la información porque es muy importante que todas las personas que nos interesa este tema podamos acceder a la información podamos documentarnos mejor y pues eso que sentimos como una indignación de un espacio que no queremos que nos quiten pues tener todos los argumentos de peso aquí una de las formas que ha sido más bonita para nosotros en este digamos en esta tarea de defensa de la reserva han sido las siembras justamente porque les explicaba que la reserva es un espacio a ser restaurado entonces ha tenido muy buena acogida y hemos hecho ya varias jornadas de siembra hemos sembrado alrededor de 1500 árboles y la gente ha llegado y es un espacio y creo que es un poco esta muestra como la línea de lo que exponía el profesor Felipe de salir de aprender de lo que está a nuestro alrededor la reserva realmente un aula ambiental viva que nos permite conocer nuestro ecosistema nuestro entorno y ser parte de construir esa ciudad que queremos porque hay muchos árboles por sembrar entonces cosas que nos han pasado en las siembras en la primera siembra la gente llegaba y decía pero no entiendo cómo así que quieren urbanizar las reservas y yo veo que aquí hay pues construcciones claro estábamos en el sector de Corpas donde hay algunas construcciones y poder entender en el territorio por qué es importante la reserva así yo esté parada en frente de una construcción no son grandes edificios digamos que pues está la clínica Corpas que era una preexistencia o sea estaba previa a la declaratoria de la reserva pues no significa que no exista reserva y lograr ir nos permite entender ese tipo de digamos de particularidades de la reserva no asustarnos tanto cuando vemos la foto de los invernaderos porque entonces ahí puedes explicarnos que es una actividad que tiene que salir en siete años a partir de 2014 o sea ya le quedan cinco años para salir son mejor dicho hay una serie de actividades que en efecto generan impacto hoy pero que tienen respuesta en el plan de manejo y que eso digamos de eso se trata la defensa de poder comunicar y explicar qué pasa con esos digamos temas polémicos alrededor de la reserva estas jornadas de siembra las personas llegan con sus árboles nosotros publicamos la lista de especies nativas tenemos como los profesionales que pueden ayudarnos a identificar qué árboles son y pues realmente es una tarea muy bonita porque en familia pues se abre el hueco se siembra el árbol se riega y después hacemos jornadas de mantenimiento y pues eso nos ha permitido como también sentir que estamos haciendo más allá de protestar que es muy importante también y más allá de las redes que también son muy importantes pues volvernos ciudadanos muy activos hemos buscado también construir piezas pedagógicas que nos permitan informar más los que quieran los invito a ver juntos defendamos la reserva de Anderhamen y que son todos recursos pues muy pedagógicos para entender otras acciones es que digamos que como ciudadanos estamos llamados a actuar desde distintas partes la cara había puesto la señalización de la reserva y la alcaldía la quitó y nosotros en respuesta pues fuimos y pusimos nuestra propia valla de la reserva son todas pequeñas acciones pero todos podemos estar todo el tiempo digamos recordando que la ciudad el hecho de que un alcalde sea elegido por voto y haya ganado una elección no quiere decir que pueda tomar decisiones por encima de la ciudadanía y mucho menos por encima de la reglamentación porque ellos no han podido justificar porque quitaron las vallas entonces frente a ese tipo de medidas nosotros tenemos que ser siempre pues como unos ciudadanos activos y decir demandar como tiene que cumplirse la normatividad que está y podemos exigir que queremos estos espacios para la ciudad otras actividades como poner a los árboles hablar un poco también hacer actividades que logren comunicar a la gente que generen simpatía y que logren como llegar a más personas hemos hecho visitones foros académicos y pues lo último con lo que es como la gran actividad con la que venimos trabajando desde agosto fue para la celebración del cumpleaños de Bogotá invitamos a la ciudadanía a regalarle un árbol a Bogotá para la reserva Vanderhamen recibimos más de 3.000 árboles todos dados por la ciudadanía en una jornada convocada un día nuestra intención era entregársela a la administración tanto a la alcaldía como a la CAR para decirles miren ustedes han dicho que es muy difícil y muy costoso lograr restaurar la reserva pues mire cuenta con nosotros más de 3.000 árboles la ciudadanía quiere participar nosotros queremos aportar sabemos que la tarea no es fácil pero entre todos podemos hacerla y no recibieron los árboles logramos finalmente avanzar un poco con la CAR y con la CAR estamos diseñando las siembras pero pues la alcaldía se negó a recibirlos entonces pues realmente hay una muestra como de no quieren escuchar a la ciudadanía y tampoco quieren dejarnos ser partícipes y pues seguiremos insistiendo esto es como una invitación también a que todos los que quieran sumarse este no es un tema de unos o de otros es un tema que depende de la calidad de vida de todos los que habitamos la ciudad aquí algunas imágenes de los árboles donados hemos ido haciendo jornadas de siembra el próximo 5 de noviembre tendremos una jornada de siembra para quienes quieran unirse siempre tenemos un grupo que llega en bicicleta que es otro de los pues nos hemos articulado mucho con los colectivos en bici que es uno de los temas también fundamentales hace parte de la apuesta de movilidad de entender la bici como aula ambiental también que nos permita llegar a estos espacios recorridos por la reserva hemos hecho varios recorridos y pues aquí la invitación es a que nos sumemos todos a que todos podemos ser partícipes de la defensa de este espacio y que no importa digamos la profesión que tengamos no importa el conocimiento técnico todos podemos aprender y construir juntos alternativas y la ciudad que queremos muchas gracias realmente agradecemos estamos muy muy motivados más que motivos estamos motivados para continuar los trabajos que nos convoca el tema ambiental a partir de las dos de las dos ponencias del profesor Luis Felipe cuando le habla de Bogotá como una ciudad educadora y la profesional Sabina cuando nos demuestra con prácticas con argumentos cómo podemos construir ciudadanías en torno en este momento pues a la defensa de la reserva Vanderham son muchas las preguntas yo como docente me voy con más confusiones que certezas y eso es bueno pensando realmente el papel que tenemos nosotros acá como profesores cómo hemos descuidado realmente esos escenarios tan valiosos de nuestra ciudad de la región para hacerlos formativos cómo ciertas ideologías y miedos no nos dejan aprovechar y vivenciar esos espacios nos vamos dejando también los compromisos reconocemos también las dificultades que se colocan cuando queremos estar afuera cuando queremos organizarnos cuando queremos formarnos en el tema colectivo y como decía muy bien esta mañana el profesor Pablo Páramo cuando dejamos de creer que mi bienestar individual es lo que prevalece y no creer que el colectivo realmente también me lleva a bienestar yo en este momento quiero dar la palabra porque las conferencias se fueron muy ricas más allá de poner yo algunos temas de discusión o de orientación ya que hay estudiantes de colegio están con su profesor estudiantes de la universidad profesor entonces para que aprovechen los dos conferencistas y formulen algunas preguntas ¿Quién quiere preguntar? Profesor No, pues felicitarles porque las reflexiones que hacen son bastante pertinentes y hablando específicamente del contexto del colegio donde nosotros estamos ubicados cerca al humedal del burro entonces pues este humedal está supremamente deteriorado por las condiciones de la localidad es lo que decía el profesor de las zonas rojas y las zonas verdes pues Pati Bonito es una ciudad es un contexto perdón es un barrio bastante peligroso y bastante denso es la verdad es la verdad pero bajo esa óptica quisiera saber ¿cuál es la perspectiva que ustedes tienen de la escuela de ver estudiantes en estos escenarios? ¿qué les invitarían a hacer a ellos? ¿qué nos propondrían a nosotros a largo a corto a mediano plazo cómo nos podríamos vincular nosotros a las apuestas que ustedes están realizando? Bueno a mí me parece que no es una digamos no es tanto una equivocación decir Patio Bonito es una ciudad porque casi que Bogotá tiene ciudades dentro de la ciudad es que la dimensión de Bogotá es cada vez más grande y realmente las dinámicas propias de cada una de las localidades son muy complejas y justamente eso también tiene que ver pues lo voy a hacer como corto en esto pero tiene que ver con la reserva porque es que todo el borde norte son 5 mil hectáreas y la apuesta de la administración es llevar a vivir un millón cuatrocientas un millón seiscientas personas seiscientas mil personas en ese lugar esa es una localidad nueva y nos aleja cada vez más cada vez nos alejaría más a Patio Bonito ese lugar un corredor en medio un parquecito un parque lineal en medio de unos edificios que tiene que ver con Patio Bonito a diferencia de una reserva que si es un espacio digamos de aprovechamiento general entonces realmente una es una apuesta de ciudad y la otra es una propuesta una apuesta de un proyecto urbanístico específico y en eso pues también es muy importante pensar bueno uno que la ciudad necesita pues esas apuestas que respondan a las necesidades de todos nosotros trabajamos mucho con estudiantes de colegios muchos han involucrado a las actividades que tenemos en la reserva claro estamos en Suba a veces pues es difícil es lejos pero pues Gina que es una de las personas que lidera el tema de sembradores vive en Kennedy y se va a todas las jornadas en la reserva es parte también de mostrar que es un tema de ciudad y que todos pueden haber temas que nos conectan a todos así que si están interesados súper bienvenidos a sumarse a una de las jornadas nosotros normalmente trabajamos los fines de semana porque pues es cuando las personas que hacemos parte de la debería digamos que tenemos tiempo libre pero se pueden incluso organizar jornadas entre semana pero otra cosa que nos viene preocupando y que creemos que es importante es poder conectar también ejercicios que no sean solo en la reserva sino que podamos replicar algunas actividades que se pueden hacer en el colegio por ejemplo y otras que se hagan en la reserva pero que logremos hacer un diálogo entre esos espacios de ciudad pensando que lo que hago en un lado también puede tener efectos en el otro y que pues funcionamos como una red yo creo que eso es como lo principal y podríamos intercambiar pues datos al final y realmente pensar en una jornada por el colegio bien gracias ¿ustedes son del Gabriel Betancur Mejía? no somos compañeros somos compañeros todos pues de educación pública yo también soy de colegio público públicos y privados los he invitado a caminar por la localidad de Kennedy mire que el humedal del burro estaba junto con la vaca estamos hablando de 80 años en la gran laguna del Tintal todas estas iniciativas de construcción de más de 15 pisos tienen que enfrentarse al hundimiento paulatino de las construcciones por lo menos un rango de 15 años estamos hablando de suelos fluviolacustres que van a ceder ante el peso de nuestra casa bien entonces que no se nos haga extraño que el mismo ecosistema y el mismo espacio nos va a cobrar luego después la factura de estas agresiones el humedal del burro recuerdo lo conocí con estudiantes de Gabriel Betancur Mejía que están allí a unas cuadras pero que no sabían aún que su colegio estaba construido sobre predios del humedal del burro y que al fin y al cabo su proyecto ambiental escolar estaba enfocado al reciclaje un primer paso es que tomemos la autonomía escolar y que profesores no importa el área esto no es asunto de los profesores de biología esto no es asunto de los profesores que dan ciencias naturales esto es asunto de todo toda la comunidad educativa el primer paso es reconocer que problemas ambientales están rodeando nuestras comunidades educativas estamos hablando que hay que salir al barrio hablar con el tendero hablar con la madre cabeza de familia y empezar por lo cercano el proyecto ambiental escolar es una es un arma es un arma silenciosa escondida que la escuela no ha podido aprovechar muy bien nos hemos dedicado al reciclaje al compostaje a recoger periódicos después lo vamos a vender se dan cuenta que a uno le dan 50 pesos como por 5 toneladas pero el humedal sigue recibiendo residuos sólidos excretas del barrio de los vecinos del humedal en esta ciudad tan densa por lo menos el humedal estoy hablando en general el burro la vaca tibanica tiene por lo menos 100 mil vecinos cualquier humedal Santa María del lago la misma conejera por lo menos tiene 100 mil vecinos tiene 100 mil amigos y de esos 100 mil hay por lo menos 10 colegios porque por la tradición cada barrio tiene su colegio tiene su escuela recuerden los barrios de nuestra ciudad escuela iglesia y parque y así nos enseñaron a crecer ¿por qué nos alejamos del humedal? ¿por qué nos alejamos de la reserva Tomás Van Der Hamen? ahora vamos a decir somos casi 10 millones de habitantes en una Bogotá metropolitana tenemos una reserva que defender la reserva Van Der Hamen no tiene los vecinos de Suba y de Usaquén tiene 10 millones de vecinos y una administración que se ha opuesto y se ha encriptado en su decisión de hacer negocio con el suelo urbano que tiene agua por debajo y que en la atmósfera sostiene una gran cantidad de relaciones ecológicas es maravilloso ver en el bosque de las lechuzas en el bosque de las Mercedes como los los pájaros se abren se abren camino uno no tiene que consultarles ellos no tienen que pedir permiso ellos mismos se abren camino por entre los cultivos de flores bien el primer paso es aprovechar esos proyectos ambientales escolares y el segundo paso bueno cuando nos invitan cuando nos invita Bellavista a caminar si hay gente ya hay camino si hay un grupo de 30 personas se camina cuando nos invitan yo no puedo invitar yo soy una persona una personita una ustedes ustedes nos deben invitar y a conocer también lo cercano pero también lo lejano vamos a ir a la reserva Tomás Van Der Hamen necesitamos una jornada y arrancamos desde la biblioteca pública Julio Mario Santo Domingo y acá vamos en el humedal de la conejera sobre el río Bogotá es un día de camino un día pero uno aprende lo que puede aprender uno en un año en un aula sobre biología y ecología entonces cuando nos invitan eso es cuando nos invitan los estudiantes de biología a caminar con los de sociales aquí en la universidad pedagógica necesitamos hacerlo necesitamos encontrarnos y dialogar porque sabemos cada uno muchas cosas un aporte el humedal de la vaca este humedal de la vaca hace unos 10, 15 años no era más que un basilero y un charro imagínense un basilero un charro y este era el humedal de la vaca pero con el tiempo la comunidad alrededor tuvo un sentido de emergencia y empezaron a general empezaron a quitar todos los escobros, a resolver toda una problemática social que en la humedad había. Y pues en el día de hoy, si no tienen la oportunidad de ir a visitar esta humedad, se dan cuenta de toda su transformación en apenas unos 10, 13 años. Ahorita pues en la humedad queda en guindas, en pibas, en coberta, hay un montón de especies de aves. Ellos también tienen hasta un dinero de todas las plantas acuáticas de la zona de Bogotá. ¿Es donde uno le infecta? Yo toco los lugares donde uno no va a encontrar estas semillas. Incluso a veces ni les importa ni las que podemos encontrar. Pero lo que yo quiero llegar es hablar de que nos aprovechemos de todos los espacios verdes públicos, como ya les he hablado de tomar tal examen, que hicimos por conocerlas. Y pues podemos llegar a llegar y tenerla bonito, guiarlo. Y eso va a ser la diferencia de que hablo que es o que no sea así. Entonces, yo creo que lo muy importante es que todos contribuyamos a esto. Porque una sola voluntrina no ha sido yo, ¿sí? No necesitamos hacer el apoyo de todos. Bueno, yo quiero, primero que todo, la verdad, destaparme la cabeza. Así que yo soy un paladero y les acadezco el que nos hayan traído a la memoria de lo que esto es. La visita, la custe de Bogotá. Y hacer algunas preguntas también. ¿Por qué el doctor Peñarrosca y compañía ilimitada arrancaron su plan de evacuación antes de intervenir el Bronx por la calle 32? Y doy alguna respuesta. Pregúntenla a don Luis Carlos Zambria, el Pángulo ilimitado. ¿Quién es el dueño de todo esto? La calle 32 es la calle que más dinero produce diariamente en este país. Primero. Segundo. ¿Quiénes de los aquí presentes, de verdad, levanten la mano como hizo Sabina, ¿quiénes han visitado físicamente? ¿Balmaría? Yo no lo he hablado de la mano. ¿Quiénes de la Universidad Pedagógica Nacional no han visitado físicamente a Balmaría? ¿No? Bueno. Territorio por reconocer, porque está metido dentro de la reserva Banderjamen. Estamos al borde del humedal. Directo. En el camino directo que va a la conejera. En la conexión directa. Y nosotros no lo conocemos. ¿Cómo reconocer lo que no hemos visitado a pie? ¿Cuál es nuestro territorio? Porque cuando algo suena en las 72, no es en todo el país. Revisemos los territorios asediados donde estamos. Y recuperemos la conciencia de pertenencia. De pertenencia a nuestros territorios. Y por supuesto, a Balmaría. Y por supuesto, también al sur. ¿Por qué? Porque aquí están los estudiantes que son herederos de una lucha. Que son los ancestros en Usme reclamando respeto. Porque es el gran basurero. Al que llaman Doña Juana. Y ese es el punto de entrada del páramo más grande del mundo. Que se ha quedado sin defensa. Y que está siendo presa de todas las codicias de la industria y de la orgía extractivista. Pero ¿dónde empieza el problema? Desde cada uno de nosotros. Los seres humanos somos los únicos doblemente animales que nos cagamos en el agua. ¿Cómo, cómo, cómo, lo que como? ¿Qué cómo, cómo, lo que como? ¿Cómo mi alimento? ¿De qué lleno yo el estómago de alimento del espíritu? Somos consumidores pasivos del destructor más directo que existe, la capa de ozono. El incorporo. En la vida práctica, diaria, el compromiso de cada uno consigo mismo. Es lo más perraco que existe. Porque se puede ser héroes de afuera, pero pelear con uno mismo todos los días, eso sí que es heroísmo. Y es lo que en efecto, desde el silencio del venerable abuelo que está aquí con nosotros, pudimos algunos aprender la dignidad de enfrentar la dificultad y visionar. Es decir, mirar desde el pasado y desde las ganas tierras, Van der Hamen, poder mirar lo que significa resembrar la esperanza. Por eso, fuera Peñarrosca y su compañía ilimitada, pero activos, activos, en cada momento y conscientes. No solo por una consigna, sino por el compromiso con la vida. Y desde donde, desde cada momento, en cada instante, en todas las movilizaciones, empezando todos los días con la movilización en la que yo me busco, a mí, domingo mismo, en mi compromiso ante el espejo. Muchas gracias, por favor, discúlpenme. Gracias, profesor Daniel. ¿Ven? ¿Tienes vos, Alper? Gracias. 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 Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Marley. Marley, ¿de dónde vienes? De el Cauca. Del Cauca, hermosa tierra, maravillosa. Hermosa, hermosa porque seguramente en el Cauca saben lo vital que es el agua, ¿no? Ahorita nosotros estamos luchando por la liberación de la madre tierra, o sea, esa liberación ni siquiera es de Colombia, la liberación de la madre tierra viene desde los países andinos, Ecuador, Bolivia, Perú, todos nos hemos unido a esa liberación de la madre tierra. Ahorita nosotros estamos luchando contra el Cauca, porque usted sabe cuál es el problema que se lleva contra la madre, entonces hay que pensar en la misma ley que nos está afectando porque desde acá estamos siendo ciego, no estamos mirando más allá. No, yo solo quería decirte que no, nada, que tal vez lo que hemos hablado no te lleves una imagen negativa de esta ciudad, si tú amas al Cauca, esto es lo que yo más amo, este caos, este ruido, este intercambio con todos los que llegan acá, con los venezolanos, del Chocó, de la Guajira, de los llanos orientales, esa es la riqueza de esta ciudad, aquí se encuentran las versiones. Dice David Harvey que si hay algún proceso revolucionario al respecto de lo que está pasando en este planeta en este momento, en cuanto a la economía, la cultura, la sociedad, se va a dar en las ciudades, pero no al margen de lo que está pasando en el Cauca, no al margen de los indígenas, de los campesinos, de aquellos que a pesar del crecimiento de las ciudades siguen sembrando sus alimentos, siguen reclamando por un pedazo de tierra para sembrar sus alimentos. Entonces, tenemos muchos problemas aquí, muchísimos, es más, somos inconscientes, 10 millones de personas de que estamos exagerando la posibilidad que tiene un páramo como chingaza para abastecer al 80% de agua potable de esta ciudad y estamos buscando alternativas de convertir a ese páramo, el más grande del mundo, en otra gran llave de agua abierta todo el día. Y eso tiene implicaciones ecológicas, vamos a dejar sin agua al pie de Monte Llanero, a sin agua a las provincias de Sumapaz y de Tequendama por alimentar 10 millones de personas concentradas aquí. Entonces, no te lleves una imagen negativa de esta ciudad, más bien tenemos problemas, los estamos afrontando y desde la educación estamos tratando de que las personas salgan un poquito de sus grandes ocupaciones en cada momento y vayan a los cerros orientales, aprecien las ciudades desde otra perspectiva, suban al Mahuy, suban a los cerros de Suba, atraviesen esta planicie que ahora está atravesada por Transmilenio, pero tiene memoria, tiene memoria y esa memoria, gracias por ejemplo a los cabildos muiscas de Bosa, de Suba, de Ingativá, nos han permitido recordar. Yo también me asumo como muiscas, yo nací aquí, yo nací en esta tierra y ustedes y los muiscas sostuvieron este primer paso, este primer asentamiento y cada vez estamos descubriendo más, 22 mil años de trayectoria de una cultura anfibia, se están descubriendo, cada vez que van a hacer una torre de apartamentos se encuentran ahí. Entonces, nuestra relación con el ambiente es de vieja data, ¿por qué ahora somos tan indiferentes con eso que tú llamas naturaleza? Eso nos debe cuestionar en todo lo que hacemos. Muy bonitas reflexiones y creo que la… como el llamado para cerrar es, en efecto, todos podemos hacer algo, digamos que ninguno de nosotros y una de las lecciones en todo este proceso de la reserva es que no es un proceso individual, sino un proceso colectivo y cada uno aporta lo que puede aportar y realmente en la medida en que todos empecemos a poner nuestro granito de arena, a sumar manos, es realmente donde vamos a encontrar las soluciones. Es un poco la contraposición a lo que se ve desde la alcaldía, que es como el técnico que sabe que es todo lo que necesitamos, en cambio entre todos aquí podemos construir una visión del territorio y un espacio que sea habitable para todos y donde cada uno pone ese granito de arena. Bueno, sí, son muchas las reflexiones, entre esas están los niveles de exigencia, ¿yo qué hago? O sea, estábamos en el anterior foro que se realizó, le preguntaron a los ponentes, no lo voy a hacer con ustedes, ¿qué acciones hacen ambientales? Rápidamente respondan y nos dimos cuenta y lo hacemos en clase que hacemos poquísimo, o sea, vemos el calentamiento global, criticamos todo, pero a la hora de ¿qué hago yo? ¿cómo me comprometo? Es muy poco. En este mismo foro les preguntábamos a las personas, ¿pertenece a alguna organización? ¿está enredado en algo? No, muchos todavía no han querido involucrarse con otros y eso debemos de pensarlo. Los niveles de exigencia son grandes para estas temáticas, son a nivel personal, pero también son dinámicas hasta internacionales, ¿no? Cuando, por ejemplo, existen organismos que quieren luchas más grandes, pues partieron primero de un reconocimiento propio y trascendieron a escenarios más globales. En ese sentido, pienso que la invitación está también a reconfigurar nuevas formas de entender el activismo, no un activismo vacío, sin profundidad, sino un activismo que nos compromete, nos moviliza, y como decía muy bien Marli, Marli, ¿cierto? De resistencia, ¿no? Si fuera fácil, pues no sería tan emocionante como lo vemos los que estamos trabajando en este tema. Un ejercicio, y lo que nos invitan también los dos panelistas es el tema de las utopías, o sea, las utopías son realizables, si no las soñamos ni las proyectamos, pues no las vamos a alcanzar. Un ejemplo muy simple, diría uno, y aquí están los maestros que me acompañan, el profesor Daniel, el profesor Norberto, la profesora Katherine, la profesora de física, decidimos que siempre nos mandan los planes formados para dar en biología, para dar en química, y dijimos, no, arriesguémonos a formar un grupo interdisciplinar de 10 profesores, difícil, difícil, no entendían para qué queríamos tantos profesores, qué tiene que ver el arte allá, y bueno, fue una lucha casi de unos dos, tres meses mostrando por qué necesitábamos un grupo que nos dieran horas a diferentes profesores, lo conquistamos. ¿Tenemos diferencias? Sí, pero las estamos abordando, las estamos trabajando. Este foro es fruto de eso, las cátedras ambientales que celebramos es fruto de eso. ¿Cómo? Pues pensándonos en lo colectivo y llevando a esos procesos. Yo cerraría ahí porque también hay otra actividad muy linda, antes de que se vayan, pues me comprometo como persona que estaba responsable de este foro, a sistematizar con el apoyo de nuestros monitores, que también hay que hacer un reconocimiento en este evento, cómo ellos se han involucrado, participan activamente, y con ellos vamos a sistematizar, y como tenemos los correos, la idea es hacerles llegar las conclusiones del foro, las proyecciones que hay y obviamente también sus certificados. Pero entonces vamos a aprovechar una actividad que también es muy bonita, y se llama Las Aves de mi Ciudad, está liderada por el profesional David Ricardo Rodríguez, egresado de Biología, y nuestro estudiante Jason Cárdenas. Entonces, en ese sentido, pues para que sería la actividad de cierre, porque pues también todos tenemos que almorzar, y como dice el profesor, ¿cómo comemos lo que comemos? Entonces buscar algo también un poco saludable. Una vez más, Sabina, Felipe, muchas gracias, muy muy enriquecedor y un fuerte aplauso para ellos. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos, pues nosotros tenemos pues como, pues algo muy importante que es darle cierre, y pues gracias a todos a ustedes por quedarse y escucharnos pues esta actividad que venimos a traer por parte del Grupo de Ornitología de la Universidad Pedagógica Nacional. Y realmente pues para nosotros es un gusto y un honor que todos ustedes permanezcan en este sitio, nos comprometemos a que esta actividad sea llevada en sus corazones y en sus conciencias, para que sean multiplicadores de este conocimiento tan bonito que ustedes en el día de hoy van a adquirir. Bueno, pues desde toda la mañana se ha hablado pues de unos animales muy importantes que han sido mencionados, entre ellos son las aves, pues este grupo tan particular de animales fue que a nosotros nos dio como estudiantes formar este grupo, clave aclarar que este grupo es de iniciativa estudiantil, no es liderado pues por profesores, sino es solo liderado por estudiantes, entonces es transversal, es transversal al Departamento de Biología. Sí, este grupo como tal pues nace de la iniciativa de unas personas que le gustan las aves, entonces nos reunimos un día, bueno y usted qué, por qué le gusta tomar fotos a las aves, a usted le gusta escucharlas, las conoce y aquí en la universidad pues no había un grupo de ornitología como tal, entonces tomamos la decisión entre Santiago Arango, que está ahorita en Inglaterra y le manda muchos saludos a todos ustedes, pues Jason Cárdenas y quienes habla David Rodríguez, pues montamos esta iniciativa, ¿listo? Bueno, así también pues como un grupo también organizado, solo pues también disfrute de las aves, que nos daban a ir a pajarear, como se les llama ir a observar aves pues acá en Bogotá, tuve la experiencia en el Cauca que pajarear con los chicos era ir a matar a los pájaros, entonces acá se le dice pajarear, entonces pues nos montamos pues la misión como del grupo y es pues que el grupo de la universidad, el grupo de ornitología de la Universidad Pedagógica Nacional tiene como misión contribuir a la conservación de las aves colombianas mediante el estudio académico y el trabajo en campo y vinculación con las comunidades humanas. Y la visión también es pues por lo menos tres años, el grupo será reconocido por el Departamento de Biología, la Facultad de Ciencia y Tecnología como una línea de investigación donde se desarrollan trabajos, prácticas y trabajos de grado, pasantías y participación en congresos y como pues esto mediante la construcción y un trabajo pues del querer hacer, lo hemos visto reflejado. Bueno, nosotros nos sentamos y pues pensamos unos objetivos pues que pudieran dar cuenta de una misión, y pues esos están aquí reflejados en la pantalla, esos son promover la educación y conservación de las aves de Colombia, también específicamente pues desarrollar actividades de enseñanza aprendizaje con énfasis en esta riqueza natural, generar ambientes de aprendizaje que fomenten el disfrute de las aves, articular el estudio académico y el trabajo de campo hacia la enseñanza de la ornitología y un aspecto muy importante es el de vincular las diferentes comunidades, campesinos, indígenas, estudiantes, población urbana, hacia la conservación de la biodiversidad, su conocimiento, uso y pues todo lo que tiene que ver con nuestro país, ya que es un país mega diverso, ¿cierto? Bueno, viene una pregunta, ¿alguno sabe cuántas aves tiene Colombia? ¿Algún número de especies de aves que tenga Colombia? ¿El compañero? Él dice más de 1200, ¿otro? Pues Colombia sí tiene alrededor de 1.870 especies de aves y está entre 1.900 especies de aves descritas por la ciencia. Entonces, pues las actividades nosotros pues hacemos, vamos a colegios, realizamos pues actividades con los chicos, de ilustración, de ir a pajarear, de tomar fotos, hemos ya ido a bastantes colegios, tanto privados como públicos. También, pues transversal a esto, pues de querer nosotros también vinculamos nuestras prácticas pedagógicas y trabajos de grado con el grupo y con otras líneas. Entonces, a continuación vamos a observar unas imágenes que dan cuenta, digamos, del trabajo que hemos realizado. Esta, la anterior imagen, hace cuenta de la recuperación de la colección de ornitología del Museo de Historia Natural de la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, nosotros hemos realizado como la revisión taxonómica de los especímenes que hay acá. Hemos hecho un trabajo de curaduría muy juicioso para recuperar esta colección. También hemos celebrado el Día Internacional de las Aves Migratorias, que de pronto yo sé que alguno de ustedes conoce esta actividad que se promueve a nivel mundial. Pues también nosotros, lo que decía Jason, hacemos pajareadas, hacemos diferentes actividades. También tenemos una página en Facebook que pueden colocar UPN, de Universidad Pedagógica Nacional, un guión en la mitad y la O de Ornitología. Entonces, ahí ya aparece en la página, pues, algunas de las actividades que nosotros realizamos. Con el compañero de este grupo en Facebook, pues, ha tenido una gran acogida por parte, no solo de estudiantes de la universidad, sino por varios integrantes, pues, de diferentes universidades y de personas que disfrutan, pues, ver a las aves. Entonces, hemos participado también en los censos navideños, censos de aves acuáticas. Hemos realizado diferentes actividades con otros colectivos, con otros grupos de ornitología. El grupo javeriano de ornitología, el grupo de ornitología de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la misma Asociación Bogotana de Ornitología. Hay un grupo que se llama Avestamiento, que también somos muy amigos de ellos y, pues, entre todos hemos realizado estas actividades con el fin de sembrar una semilla, que es observarla y conservarla. También hemos realizado diferentes publicaciones. Recordemos que el grupo apenas lleva unos, desde el 2014, son más o menos tres años. Hemos realizado ya en este corto tiempo diferentes aportes a la ornitología a partir de publicaciones, como lo son el nuevo registro, el primer registro de ese pato que aparece en la pantalla, en los Andes de Colombia, ya que solamente se conoce como en la parte del Caribe, pero nosotros en una salida de campo que hicimos en la Laguna de la Herrera, lo encontramos. También una nueva localidad para el búho ventribandeado por Satrix Melanota, en los Andes de Colombia también. Hemos revisado también toda la historia natural del búho negrus coasio estigius. Hemos publicado en revista Biografía dos artículos que se relacionan hacia la incidencia de la ornitología. También tenemos un bonito libro que es el de Conociendo las aves de la Universidad Pedagógica Nacional. Es una guía fotográfica y también tiene una parte complementaria que son trabajos alrededor de la enseñanza de la ornitología. En este libro, que va a salir para la próxima feria de libro, ustedes van a encontrar parte de lo que estaban hablando por ahí ahorita, de la sede de Balmaría. Nosotros hicimos un estudio de las aves que había en esta sede y nos dimos grandes sorpresas. Monjita de pantano, becasina paramuna, muchas especies que acá están en nuestra universidad y no las conocemos. También presentamos otro trabajo muy bonito, muy importante que es el de la guía de las aves del Parque Nacional Regional Laguna Loma Linda en Puerto Lleras en el Meta. Ese trabajo lo traigo de colación porque la comunidad de Puerto Lleras en el Meta, sabemos que el Meta ha sido afectado fuertemente por la violencia. Entonces la comunidad ya al principio nos contaba todas las historias de la violencia que tenían que esconderse cuando llegaban los grupos paramilitares, la guerrilla, todo. Y pues que nosotros lleguemos a brindarles esta oportunidad de conocer su biodiversidad que estaba ahí nomás saliendo de la puerta de su casa. Fue un momento muy agradable, tanto que después de un año de este trabajo, la misma comunidad nos llama y nos dice Profesor David, lo llamamos a ver cómo está usted, cómo está Santiago, cómo está Jason, cómo está el grupo. Nosotros encontramos este pajarito, usted nos puede ayudar para saber qué es. Y después de un año, ¿sí? Entonces eso quiere decir que nosotros pues sembramos ahí algo en ellos y pues la comunidad nos residió enormemente. También tenían muchas historias y mitos acerca de unas aves nocturnas. Entonces decían, no, que eso era mejor dicho el demonio, ¿sí? Y nosotros cuando empezamos a comprender y a escuchar las aves que estaban allá, nos dimos cuenta de que no, esos son sonidos de la naturaleza, que es la perezosa, que es el bujío, que es un pajarito nocturno. Y nosotros mismos los llevamos a pajarear, ¿sí? Nosotros salimos en las noches y pajareamos con la comunidad y pues para ellos, oye, no, menos malo usted nos decía que eso era un pájaro. O sea, ahora sabemos que es un pájaro porque nosotros antes creíamos que era un ánima por allá, que en pena y que nos iba a llevar nuestra alma, todo un cuento, ¿sí? Y nosotros pues rompimos como esa historia, pero también es de, digamos, comencemos a la comunidad para que ellos pues tampoco olvidaran esa memoria, ¿sí? Sino que la tuvieran en cuenta para cuando los futuros visitantes, pues ellos socializaran esas leyendas, esas historias que estaban en su territorio. También presentamos otro libro también muy importante que es de las aves de Usme. De pronto algunos chicos del colegio lo conocen por la profesora Nuri Penagos. La profesora Nuri Penagos ha trabajado bastante en el Colegio de Ardumania, Mendoza, realizando toda una recopilación e incentivando a todos sus estudiantes a conocer las aves de su territorio. Tanto que ahorita tiene un grupo que se llama Tiguas, guardianes de las aves de Usme. Este libro nosotros lo hicimos toda la descripción de las fichas de especies junto con el grupo de la Universidad Nacional. Entonces, pues esto es un bonito trabajo ya que pues es en conjunto con varias instituciones que aportamos a la enseñanza, a la conservación de las aves que habitan nuestro territorio. ¿Por qué es importante también este libro? En el 2000 salió un libro que se llama Las Aves de la Sabana de Bogotá. Este libro abarca solamente las aves del norte de la sabana de Bogotá, pero ha dejado un poco de lado las aves de la parte sur. Y pues ustedes también comprenderán que hace unos 10 o 15 años un ornitólogo entrar con sus cámaras, con sus binoculares a una región que de pronto puede ser un poco violenta o de pronto insegura para ellos, entonces no se atrevían, ¿sí? Entonces, como que en ese sentido, digamos, les doy la razón por no haber hecho parte de este trabajo. Pero pues nos dieron la oportunidad para poder realizar esta investigación. Otros escenarios en los que hemos participado es en el Encuentro Nacional de Ornitología, en el Congreso Nacional de Ornitología también, diferentes actividades, hemos realizado diferentes ponencias y todo alrededor de las aves. Otra actividad muy importante es la de enseñanzas de divulgación, como esta. Hacemos diferentes talleres. Sí, también pues incentivando a nuestros mismos compañeros, no solo del departamento, sino también de la facultad. Pues ya han ido, pues ya trabajos de grado, en cuanto tenemos una buena ilustradora, que es Jenny Fuentes, que nos ayudó, pues, a la ilustración de nuestro logo, que es el Trogón Personatus, que es familiar de los quetzales y lo encontramos aquí en la quebrada de la vieja. Otra compañera, Cindy, bueno, estos son nuestros compañeros. Entonces, pues ya vamos a partir como la dinámica de la actividad, pues vamos a ponerle primero, son los sonidos, a cada uno le rotamos una hojita pequeña, y por favor, si pueden sacar un lápiz o un esfero, lo van a necesitar, que vamos a poner un sonido. Entonces, vamos a seguir con los sonidos, después viene un video y después, tercero, vamos a hacer la socialización por grupos. En este, cuando ustedes escuchen estos sonidos, les vamos a pedir que en la hoja que ustedes tienen, plasmen todo lo que sienten, lo que recuerden, lo que les hace pensar esos sonidos, no sé, todos esos aspectos emocionales, mentales, todo eso, pues, tratémonos de plasmar en un dibujo o en un escrito, como ustedes lo quieran hacer. Entonces, vamos a hacer un poco ahora, no sé si puede ser la, pues, un segundo de los ojos y, 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 pues, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y nosotros, ¿no? ¿El hábitat de esa tingua, dónde será? ¿Será en los cerros? No, ¿cierto? Es en los humedales. Cada especie tiene unas condiciones propicias para poder subsistir. Entonces, ahí por eso tenía esa interrogación ahí en hábitat. Pero entonces recordemos que el hábitat son básicamente los pantanos, los humedales y los lagos. Siguiente, por favor. En cuanto a los búhos, historias, realidades, encontramos diferentes mitos. Cuando una persona escucha esto en el campo y el campesino le dice, no, corra de ahí que eso es el demonio que le va a llevar el alma o corra de ahí porque es que mejor dicho un familiar suyo se va a morir. Entonces nos damos cuenta de que eso no es real, eso no hace parte de la realidad y quiere cantar en corrujo. Gracias. Los búhos son muy importantes en todos los ecosistemas. Ellos ayudan a regular poblaciones de roedores, de cucarrones, de insectos que son dañinos para los cultivos, incluso para… pueden afectar bastante la salud humana. Y en Colombia encontramos una diversidad la mayor de todo el planeta de 29 especies. 29 especies de búhos encontramos en Colombia. Ahí por ejemplo hay una foto de un pichón, si le alcanzan a ver, a mano izquierda mía, ¿sí? De ese búho, de ese búho negruzco en Colombia no se sabe nada, absolutamente nada de su biología reproductiva. Solamente tenemos esta foto y algunos pequeños comentarios que hemos realizado dentro del grupo de ornitología. Abajo de ese pichoncito encontramos el búho campestre. Este búho, lamentablemente, en la sabana de Bogotá está disminuyendo. Antes, por ejemplo, en 1961, el profesor José Ignacio Borrero, en ese entonces, hizo la descripción más detallada de este búho. Anidaba en las canchas de fútbol de la Universidad Nacional. Hoy vamos a la Universidad Nacional y no lo podemos encontrar. Es una especie que en los últimos años ha sido escasa y es muy rara poderla encontrar. En cuanto a los colibrí, esta es una extraordinaria fotografía que tomó José Agreda, que es uno de los integrantes del grupo, es de la Universidad Militar. Y pues este colibrí es el más común de todos los colibrí. Ahí lo podemos escuchar. Le dicen chillón, ¿quién sabe por qué? Muy bien. Entonces, bueno, ahí tenemos una imagen para que ustedes tengan un acercamiento a cómo es este pajarito. Esta es una golondrina migratoria que nosotros no todos los días la tenemos, solamente en ciertas épocas del año y vemos que es distinta a todas las golondrinas que conocemos. Entre agosto a noviembre están por aquí volando. No puede faltar el copetón, ¿cierto? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Cómo va a hacer el copetón? No. ¿No? Ah, ese es el pajarito que siempre nos despierta, ¿no? Entonces aquí te encontramos el pitirrojo y los cefalos trubines. También es una atrapamoscas, esa es una atrapamoscas que lo podemos encontrar en la sabana de Bogotá y principalmente en áreas abiertas. Esta es una ave endémica, este es un chamisero cundiboyacense, lo podemos encontrar en los cerros, en los humedales y en otros lugares. Endémico significa que es exclusivo de una región. Entonces este pajarito se encuentra aquí entre los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. Y ese es el canto. Para Colombia encontramos 76 especies endémicas, es decir 76 especies que no vamos a encontrar ni en Brasil, ni en Estados Unidos, ni en la conchinchina, solamente en Colombia. También encontramos especies amenazadas como el cucarachero de pantano. Les voy a dar una mala noticia, el cucarachero de pantano en próximos años en la sabana de Bogotá estará extinto si no hacemos algo rápido por la supervivencia de esta especie. Está asociado a los juncales y pues actualmente quedan alrededor de unos 11 individuos en toda la sabana de Bogotá. También hablando un poquito de las aves migratorias, hemos encontrado de pronto, si han visto fotos de unos pájaros que han encontrado muertos, ¿cierto? Y dicen, pero ¿por qué tanto pájaro muerto? Lo que pasa es que las aves migratorias tienen un gasto energético y ellas se cansan durante todo ese viaje. Imagínense viajar de Norteamérica a Alaska, Estado Norte de Estados Unidos, hasta la Patagonia, Argentina, Chile, ¿cierto? Es un gasto energético bastante fuerte. Y además de esto, póngale que los ecosistemas donde ellos visitaban ya no están. Entonces, ahí vamos viendo cómo también afectamos las especies. Entonces, a continuación vamos a formar grupitos. Entonces, pues por falta de tiempo, pues no sé quién quiera socializar el dibujo o la reflexión que le dejó, lo que hizo. Vamos a hacerlo de manera autónoma y voluntaria. Entonces, aquí la compañera, que yo la vi así en el dibujito, nos va a socializar. De manera muy voluntaria. No, hombre, ¿qué haces y en qué consiste tu dibujo? Escribe. Voy a decir que transmití porque mi dibujo es muy feo. Pues yo sentí como tranquilidad, paz, pues porque a mí me transportó a un lugar que yo había visitado unos años atrás. Es un parque muy natural, tiene muchos árboles, pescadas. Y como que te llega una paz, una tranquilidad que tú necesitas. Te relaja de toda la sociedad porque aquí todo el mundo vive acelerado, con un estrés tanínico. Muy, muy grande. Y como te llega a tranquilizarte, a estar en paz con ti. La compañera, la compañera. Otra de manera voluntaria. Un hombre, el colegio. Pues mi nombre es Tania Mancipe. Estudio en el Cafón Bella Vista y curso grado décimo. Pues, bueno, primero comenzaron los sonidos de los pajaritos y luego comenzó como si estuvieran pasando por un río. Porque sonaba como un río que piedras llevaba, si me hago entender. Y pues bueno, luego también fue tranquilidad. Entonces pues sí, como que transmitió como paz, como un lugar de tranquilidad. Y pues no, sí, o sea, algo en un lugar donde uno, pues sí, como que lo transporta a otro lugar. Como algo en un lugar tranquilo. Ya. Muchas gracias por tu intervención. Bueno, de pronto un caballero que nos quiera compartir. Esa es la última intervención, ya para finalizar. Es que mi compañera dice que es un ovni. Pero lo voy a mostrar. Entonces, bueno, yo realmente siento algo muy diferente a todos los demás. Porque mi vida ha sido en torno a la naturaleza. Entonces, cada sonido de cada ave recordaba la lluvia, el momento en que ellos se bañan, el día, la noche y la tarde, para mí. Como también recordaba la hora de cada día. También me recordaba el mes y el año. Porque lo que tú dices son migratorias. Entonces, se sabe en qué momento llegan. Bueno, el compañero nos decía que parecía casi absurdo de que algunas personas creen que anunciaba un difunto. Realmente, para las comunidades indígenas, ese contacto y esa pervivencia con ellos, sí, realmente sí. Porque nosotros lo llevamos en nuestro interior. Realmente, ustedes, como personas mestizas, se puede decir así, aunque es muy brusca esta palabra, que no debe ir dirigida a ustedes, no lo van a comprender de cierta manera. Porque pues nosotros ya pervivimos con ellos y ese contacto hace que nosotros nos relacionemos con ellos en cada momento. Es muy cierto lo que el compañero dice. Allá, caucherear es eliminar un animal. Y eso fue un debate que se dio. Porque los colegios no hacían nada. Cuando nacen los colegios interculturales, que ya son los colegios indígenas, que en estos momentos están surgiendo, no llevan más de cinco años, se empiezan a rescatar esas formas de ver el caucherismo, se llamó por allá, de eliminar un animal. Claro, cuando tú llegaste allá me imagino que un niño te dijo, sí, vamos. Porque pues hay muchas comunidades que viven también de ellos, o sea, lo consumen. Y no, pues nadamos. Muchas gracias por la intervención. Falta un hombre. ¿Quién quiere de los hombres? Muy bien. ¿Quién quiere de los hombres? pero es un capetino yo que estuvo en Dinamarca en este campo, al lado del monte de la ciudad curiosamente la imagen que más recuerdo fue después de la de este video tuyo de las colombinas para eso, eso era va a llover, pero las colombinas no se entraba, no se entraba y yo era colombina y yo veía y pues o sea como uno con el venir acá yo ya vivo en Bogotá vivo en Suba y uno cada vez está más uno como que para poder venir acá para poder compartir sus espacios tiene que dejar su tierra y llevar lo suyo y venir a enfrentarse a esto y no hay caro en Suba si tengo me acabo de enterar de que tengo la reserva detrás de la casa pero entonces es lo mismo cuando ella decía lo de la obra sí cuando escuchaba yo decía esa vez estaba o no se levantaba cuando yo no era la escuela tenía que pasar por la ciudad y escuchaba eso pero uno allá uno que está ahí en contacto con eso no lo reconoce por nombre ni siquiera muchas veces pájaro nunca los he visto o los he visto pero mi memoria no lo retiene porque no hay una alucinación allá al respecto de identidad y así fue todo el eucalipto se está poniendo ya las quebradas y los montes y así se da y pues quería compartir eso con la industria que me genera la situación bueno pues gracias a ustedes por escucharnos y por pues traer acá a colación a este gran grupo de animales que nos alegran todos los días la vida y que pues por la ciudad a veces no los escuchamos pero ellos están allá están acá antes que todo pues darle gracias a la Universidad Pedagógica Nacional por brindarnos el espacio para poder realizar esta actividad muchas gracias a todos ustedes por permanecer acá pues esperarnos y escucharnos atrás teníamos unas conclusiones que pues debemos valorar la biodiversidad dándole un uso adecuado a todos nuestros recursos aprender a desarrollar la capacidad de asombro para acercarnos a esta biodiversidad a veces uno vive una vida tan mecánica que no se da cuenta de qué planta se está pisando o de qué árboles hay en la cuadra de su casa entonces aprender a desarrollar esta capacidad de asombro nos permite sensibilizarnos y con ello valorar y proteger la biodiversidad y también algo muy importante es que enseñemos con nuestro ejemplo el valor invaluable de nuestra biodiversidad porque uno no puede decir voy a conservar y uno va votando cualquier papel ¿cierto? tiene que ser con hechos y demostrando con eso el ejemplo arrastra como dicen por ahí entonces ya le damos la palabra bueno agradecer a David agradecer a Jason David es ingresado de nuestro apartamento de biología Jason ya está culminando también su carrera pero más allá de todo lo que nos mostraron sobre las aves los sonidos lo lindo que es saber que existen y que están esos colores y que así la ciudad sea caótica realmente a las 5 de la mañana ellas están en plena actividad buscando sus alimentos todo esto pues también nos muestran con su ejemplo su dedicación cómo se comprometieron con un tema que les apasiona y ojalá que cada uno de los que estamos acá también nuestros compañeros de colegio nos apasiona algo eso es lo que nos empieza a forjar en encontrarnos con otros y querer trabajar en este caso para ellos fue el tema de las aves para otros nos motiva pensar lo ambiental lo educativo pero cada uno de ustedes debe empezar a decir bueno qué me apasiona qué me torna un sujeto más feliz en este país que a veces nos vende un poco tristeza pero no es así estamos con jóvenes potencialmente trabajando viajando por su país reconociéndose cuando el compañero dice soy campesino soy indígena soy muisca soy educador estamos diciendo mucho yo agradezco mire cómo nos cogió la tarde está con lluvia el foro deja un mensaje grande y tiene que ver con mi interior por eso también la práctica de yoga no es una práctica que estábamos pensando solo en términos no que se relaje un poco el público no, no, no no era solo para relajarse era para que ustedes se dieran cuenta que su cuerpo también es un tema ambiental su cuerpo también siente y también comunica entonces estaba la práctica de yoga está lógicamente los referenciales teóricos con las conferencias pero está también estas vivencias les deseo un término de viernes agradable un fin de semana muy provechoso con los sujetos que amamos y con los cuales nos construimos agradezco enormemente a ese colectivo de profesores a nuestros monitores algunos que no son monitores de nuestro proyecto pero con solo escribir un whatsapp mire necesito ayudo listo profe a que horas hay que estar que hacemos entonces yo agradezco a todo este equipo la universidad nos colaboró mucho estamos con el tema de los pasabocas la gente acá de sonido la grabación todo esto hace que realmente hubiéramos podido sacar el foro adelante van a salir las memorias las estaremos también compartiendo esas memorias no son solo de este foro sino de todos los foros que se hacen en el distrito y lo hacemos con el instituto de estudios ambientales IDEA bueno encuentran un correo que se llama redambiental arroba pedagógica edu.co para aquellos que quieran empezar a enredarse con sus iniciativas la red es para pensar la formación de maestros en el tema ambiental y sustentabilidad pero desde ahí puede haber personas que están con iniciativas en el tema de las aves otros en el tema de la bicicleta otros con reservas con el arte etcétera entonces están invitados muchas gracias y un aplauso para todos aplausos 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 aplausos